Porque se supone que les interesa mucho a ustedes, ¿no? Que son la generación que más la va a padecer, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que sucede? Realmente está sucediendo. Vemos muchas noticias, vemos mucha información, muchos videos incluso, que hablan sobre el talentamiento global, sobre el cambio climático. Pero realmente es una información que nos llega ya muy digerida. Realmente, ¿por qué creerles, no? O sea, ¿es cierto? ¿De dónde viene todo esto, no? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? ¿Podemos cambiar eso? ¿Podemos hacer que esto cambie? ¿Podemos tener en nuestras manos el cambio de esto o ya valió, no? O no lo sabemos, ¿no? Entonces, para eso es el minicurso. Esto, de hecho, se va a tratar de que se comprenda un poquito más allá de lo que pueden leer en una noticia, en una nota de periódico o en un video. Ustedes que tengan dónde buscar esta información, dónde, qué se hace, ¿no? Este, y cómo son estos procesos. A muy grosso modo, a muy grosso modo, a muy grosso modo, porque, digo, es una ciencia muy compleja, ¿no? Hay gente dedicada 100% a esto, ¿no? Son los científicos del clima, ¿no? Entonces, para poder analizar son cosas muy complejas. Incluso la, el análisis de los datos, son datos, bueno, son bases de datos enormes, ¿no? Se requieren computadoras muy violentas, ¿no? Muy, muy, casi, casi, no, ni de gamer alcanza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son datos de todo el planeta, ¿no? Temperaturas y análisis de compuestos en la atmósfera, pero de todo el planeta. Entonces, analizar todo eso, pues, sí requiere su, tiene su chiste. Y no es cosa trivial, ¿no? Por eso hay muchos científicos de todas las áreas involucrados, ¿no? Están los geólogos, están biólogos, químicos, físicos, de todo tipo, científicos de la Tierra, analistas de datos, matemáticos, todos colaborando para un fin común entender y suceder y, y dar un pronóstico de lo que puede suceder y empezar también a, a monitorear, ¿no? Está cambiando con todo lo que hemos hecho con estas cosas donde los políticos se pelean, ¿no? Este, ha cambiado con las reglas que han puesto. Este, algo está sucediendo, si podemos cambiarlo, no podemos cambiarlo. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, espérenme tantito, creo que hay alguien aquí en la, en la sala de espera, ¿no? Entonces, aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿No? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Dejen, les comparto pantalla tantito. Ahí está. ¿No? Entonces, voy a compartir pantalla. Y antes de comenzar. Aquí está. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer hoy, bueno, va a ser la presentación, lo que yo voy a hacer. Una introducción rápida. Para después, en los siguientes días, empezarlo a analizar un poquito más, ¿no? Entonces, eh, déjenme nada más que esto cargue, porque se pone medio fresa a veces. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, eh, antes de comenzar, déjenme un momentito. Es que con, con tantas cosas abiertas, estas cosas se alentan, ¿no? Entonces, ¿está? Quiero ver mi pantalla. ¿Está? ¿Está? Ah, ahí está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, bueno, esto ahorita les presento. Les voy a presentar tantito lo que va a ser, lo que vamos a hacer estos cinco días. Lo primero que les quiero decir es que, eh, no vamos a... Eh, primero no nos vamos a aventar las cuatro horas aquí pegados, ¿no? Al, al Zoom no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que con un par de horas conectados, si es que es necesario, eh, y lo demás sería trabajo, eh, ¿cómo le llaman a cinco, no? Es decir, nos vamos, eh, ustedes les dejo alguna tareita o algo y ustedes la realizan, ¿no? No, 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 no es nada complejo, no se crean, no, nada más es para tener la evidencia de que ustedes van siguiendo la idea, ¿no? De todos modos, esta, no sé de qué semestre sean, ahorita les pregunto, este, porque yo voy a hacer una, eh, voy a tener una, voy a hacer un trabajo, voy a tener un proyecto sobre cambio climático, pero durante todo el semestre. Entonces, esto nada más sería como una embarradita, ¿no? Si a los que les interesa seguirle en esto, eh, pueden, bueno, podemos vernos en el semestre, eh, para empezar a hacer algún proyecto más en serio, ¿no? Algo más, ya medir cosas, ¿no? Con datos directamente de la NASA, ¿no? Entonces, pero por mientras, en este cupo es una como idea general de lo que va a ser, ¿no? Entonces, eh, ahora, antes de comenzar, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, este, como, eh, ¿por qué les interesó el curso? ¿Qué esperan? ¿Y qué saben, no? De esto del cambio climático, ¿no? Y de qué semestre son también, ¿no? Porque igual, este, podemos seguir, bueno, a los que les interesa seguir trabajando, y los que ya van de salida, si es que hay alguno por aquí, este, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, esto también es informativo, eh, sirve, ¿no? De una idea general de lo que está sucediendo, este, y darnos cuenta de lo grave, si es grave, ustedes ahorita lo deciden con respecto al curso, o a lo mejor no lo es según sus parámetros, ¿no? O sea, también pueden tomar decisiones, en esto del cambio climático es mucho de toma de decisiones, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaran un poquito más. Primero, que me dijeran, este, eh, ¿por qué les interesó? Eh, ¿por qué? Eh, bueno, ¿qué esperan? Y qué saben también del cambio climático, ¿no? Entonces, o qué idea tienen, ¿no? Entonces, y los, bueno, ahorita les pregunto. A ver, este, bueno, les voy a ir preguntando, si quieren ahorita su micrófono, ahorita que los, que los mencione, para que me cuenten un poquito de ustedes, ¿no? Les digo, esto no es para, no es un curso estos de, si no, si no hago algo, no saco diez, ¿no? No, no, es para aprender y para, eh, concientizarnos un poquito, ¿no? Entonces, Astrid Guzmán Velasco, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Hola, muy buenos días, Astrid. Muy buenos días. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame de ti un poquito, ¿por qué te intervino? Ya lo que había dicho, ¿no? Este, yo soy Astrid, voy a pasar a quinto semestre. Me interesó mucho el, el curso, porque, pues, realmente se habla mucho del cambio climático. Pero, pues, me gustaría más como profundizarlo, ¿no? Porque, pues, hay el cambio climático y qué es cosa. Pero, pues, me gusta mucho investigar como de qué son esos factores. Y, pues, sí, claro que sí me gustaría más adelante, este, iniciar un proyecto, pero, pues, ya con los conocimientos básicos, o sea, profundizarme en el tema más que nada. Sí, muy bien, Astrid, muchas gracias. Y la idea es que, por ejemplo, ustedes tengamos un, incluso un año, ¿no? Porque estas cosas van para largo. O sea, es una cosa muy compleja. No se espanten, no, no, no compleja de que vayan a aprender ahí matemáticas brutales, ¿no? Sino que tarda mucho, ¿no? Porque los datos que se van obteniendo, pues, van, van siendo por año, ¿no? Entonces, ir haciendo todas estas cosas, pues, lleva su tiempo. Y aparte, llevan materias, ¿no? Entonces, no creo que se puedan dedicar al 100% a esto, ¿no? Entonces, si van a llevar, hay una, por ejemplo, que eres de quinto, no sé, se pone, no sé, metiste estadística o algo así, no sé, Astrid. Ah, sí, metí estadística y probabilidad Ok, sí, de repente ¿qué tal si el profe se pone medio fresa? Y pues ya no puede estar yendo tan seguido, ¿no? Porque está haciendo tareas Entonces, por eso también se toma un temestre o hasta más, ¿no? Para que ustedes vayan poco a poco, ¿no? En el caso de que les interese, ¿no? Bueno, Astrid ¿tú qué entiendes por cambio climático? ¿O más o menos? ¿Qué has oído? ¿O qué sabes? Pues que se provoca por muchos factores principalmente por la actividad humana industrias, este deforestación Ajá, este la explotación de recursos naturales. Ok, bueno entonces, bueno, vamos a ver que cuando termines el curso esta semana vamos a ver si cambiamos o aumentas tu conocimiento o dices ¡Ay, no era eso, no era esto! Entonces, muy bien, Astrid, bienvenida ¿Vale? Muchas gracias Daniela, Mariel por favor ¿Estás por ahí? Sí, profe Hola Bueno, pues ¡Hola! A mí me llamó la atención el curso pues una compañera me comentó de él y me llamó la atención también y pues creo que está muy interesante lo del calentamiento global ya que pues muchas veces nosotros no nos damos cuenta los daños que hacemos al momento de pues algunas acciones que tomamos día a día y que afectan a eso al calentamiento global Ok Este, tú ya sabías supongo antes de entrar Bueno, ¿qué semestre eres, por cierto? Voy a pasar a quinto Ah, perfecto Semestre Vale Este, ¿vas a llevar estadística, cálculo? ¿Vas a llevar? Eh, estadística Ah, es que irónicamente parecería que cálculo se requiere más pero a este nivel se necesita más estadística Entonces, muy bien Bueno, este, sí Igual creo que la bueno, esta Astrid y tú, Daniela este creo que tienen una idea general, ¿no? de lo que es el calentamiento global pero exactamente qué es, ¿no? Entonces, hoy tal vez bueno, nos vamos a enterar y sobre todo los procesos que requieren, ¿no? Muchas gracias, Daniela Sí, por nada Este, ¿quién sigue? Marco Marco León, Rayas Andes por ahí Sí, profes Bueno, este yo ya soy egresado Ah, ok Acabo de terminar mi último semestre y la razón por la que escogí este curso es porque realmente para mí es un interés muy fuerte el que tengo sobre estas áreas que tienen que ver con lo que es el ahora sí, la composición atmosférica los cambios que se puede hacer para acortar esta ahora sí, este intenso cambio climático que ahora sí hoy día vamos viendo que cada vez va en aumento entonces para mí eso es como que muy asombrante Ajá Sobre todo por la energía UV la energía rayos gamma todo lo que recibimos del sol o sea, para mí eso como que me llama la atención Ok Y pues digamos que al enterarme del curso fue para mí una novedad que dije pues creo que es una oportunidad que no puedo desaprovechar Muy bien Marco este es interesante porque es un tema muy importante para esta edad para la edad que tienen ustedes a todos nos afecta ¿no? a mi generación a su generación a sus abuelos a sus van a ser sus hijos o sus sobrinos no sé pero ustedes no sé por qué en el CCH a este nivel debería haber algo más que les hablaran más de esto ¿no? y pues no hay nada entonces a mí se me ocurrió ahorita les platico cómo llegué a esto este y cómo me empezó a interesar el tema y dije bueno ¿y qué puedo yo hacer? este entonces bueno este sí Marco nada más una pregunta ¿qué carrera vas a ir? Física Ah, eres físico wow bueno vas a ser yo soy yo soy físico también entonces este de las de ciencias ¿no? entonces esa carrera de estudio bueno y tal les platico mi pasado ¿no? este pero sí soy físico también ¿no? entonces pues sí creo que a ti te va a interesar mucho ¿no? entonces en algún momento si no para todo bueno para el grupo aquí en general pero si te interesa un poquito más matemáticas en algún punto este pues tengo varias bibliografías si te interesa ¿no? o podemos hacer algo más interesante matemáticamente digo ya a otro nivel ¿no? ¿vale? sí profe me parece bien sí todo esto vale sí todo esto es por gusto no pasa nada ok muchas gracias Marco que me falde Angélica Martínez Camacho yo yo pasé el tercer semestre más que nada me interesó porque siempre me ha interesado como acerca de este tema y más ahora que es como que más impactante y se oye más hablar bueno no se oye tanto hablar pero se debería de hablar más acerca de este tema ya que pues este tema es lo que provocan las más que nada los aumentos de temperatura o fenómenos meteorológicos que a los que no estábamos acostumbrados o ciertas o en ciertos lugares en donde no se acostumbraban esos fenómenos ok Angélica muy bien este interesante tu comentario porque a los que les debe bueno a los que los más interesados son ustedes ¿no? entonces ahorita vamos a ver si realmente su generación ¿qué les espera? yo bueno según las leyes de la naturaleza y de la física creo que yo me voy antes de ustedes ¿no? entonces pero qué mundo y pero a sus nietos ustedes si es que o la generación no su generación sino a dos tres generaciones más ¿qué mundo le estamos dejando? no se trata nada más de pensar ahorita nosotros ¿no? sino qué mundo les vamos a dejar ¿no? así tipo Mad Max ¿no? este donde ya no hay nada o qué onda ¿no? este entonces creo que debemos preocuparnos un poquito ¿no? este y ver qué está pasando y si podemos hacer algo y si cambiando algo podemos bueno hacer la diferencia ¿no? ya hay mucha ya hay mucha gente preocupada pero una cosa que te preocupe y otra cosa que puedas cambiarlo ¿no? entonces vamos a ver si se puede o no muchas gracias muchas gracias este ¿qué más falta? ¿eh? 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 aquí está este Arisbel o Caris Sandoval sí yo voy a pasar a quinto semestre y bueno a mí me interesó este curso porque siento que tiene relación con la carrera que quiero estudiar y entonces siento que sería de ayuda para seguir dándome una idea ok este sería curioso ¿qué carrera quieres estudiar? ingeniería ambiental ah no pues sí sí es un hecho ¿no? ¿esa dónde se estudia? creo que hay dos bueno donde la imparten que sería creo que directamente en Segui creo que hay una hasta en una en un estado del sur no me acuerdo bien pero creo que es en Mérida ok sí porque no bueno yo no estoy muy versado les digo que yo soy físico ¿no? entonces en estas cosas ya de biología ¿no? la parte biológica ¿no? este que es el medio ambiente pues ahí sí yo no estoy muy versado entonces de hecho el punto de vista de lo que ahorita les platico pero va a ser desde el bueno que soy astrofísico ¿no? entonces este pues a mejor muchas deficiencias en cosas de biología o química es por mi formación no por otra cosa pues bueno espero que te sirva un poquito de ese punto de vista ¿vale? sí perfecto entonces es que me falta un saber ahí está Osmar Solís Ramírez bueno pues buenos días este yo voy a pasar a tercer semestre y pues me interesó este tema porque engloba varias ramas de la ciencia y me interesa bastante ok además pues sí he leído bastante de este tema y me preocupa bastante y me gustaría saber más a profundidad cómo se desarrolla y cómo se puede solucionar ok sí ese es uno de los puntos de este curso bueno minicurso nada más es como informativo la idea es un curso tanto informativo digo pero no nada más informativo eso lo pueden ver en un video en un libro como tú lo has hecho sino escarbar un poquito más ¿no? por dónde podemos sacar más información de todo esto ¿no? muy bien Osmar pues bienvenido espero te sirva ¿no? bueno el nivel que ahorita antes estoy oyendo que hay gente de tercer semestre va a ser la quinta incluso hay gente que ya está va a entrar a la facultad este hay una persona ahorita es este marco pero este el nivel que se va a manejar no no va a ser muy complicado ¿no? para no este no para ser homogéneo no es como un curso inglés ¿no? cuando tú tienes gente de que no sabe nada y que sabe mucho pues es tienes se vuelve muy difícil ¿no? a atender a todos ¿no? entonces vamos a mantener un nivel con cierto este si va a ser vamos a profundizar un poquito pero no llegar a cosas ya violentas ¿no? porque las atmósferas planetarias en general pues son muy complejas entonces pero más o menos tener una idea ¿no? de cómo se forman cuál es lo importante en esto y vamos a ver de qué se trata ¿no? entonces bueno bienvenidos Mar gracias Rafael Salinas por favor yo voy a pasar a tercer semestre ok y me interesó el tema porque creo que tiene que ver con la biología y con la naturaleza y cómo podemos cuidarla en un futuro porque va a ser importante para esa generación cuidar el planeta en los siguientes años ok este sí se tiene que hacer algo ¿no? es como cuando uno ahorra o sea no vas a ver ahorita nada significativo en tu vida o sea todos van a seguir igual ¿no? o sea no porque ya no consumas popotes este ya no va a llover o no o sea no los cambios son muy lentos la tierra reacciona muy lentamente ¿no? es como si quieren compararlo si vieron la película de Zootopia ¿no? donde están los perezosos atendiendo la yo creo que es la donde dan las licencias de conducir este su reacción es muy lenta ¿no? así es la tierra ¿no? entonces cosas que hagamos ahorita no se van a notar inmediatamente pero sí dejan un precedente para un futuro esa es la idea ¿vale? bienvenido Rafael este Fernanda Rangel buenos días profesor hola buenos días bueno yo pasé a quinto semestre ok y pues como es un tema bueno siento que en los últimos meses se ha hecho más actual por más que nada el aumento de temperaturas entonces este por eso me llamó mucho la atención cuando lo vi en la lista de los cursos entonces este bueno sí creo que la mayoría de ustedes saben tienen una idea general ¿no? de lo que se trata este no saben exactamente qué es y si es cierto o no o cómo se mide o cómo lo están midiendo ¿no? y cómo ustedes pueden comprobarlo ¿no? y sobre todo que esto tiene una carga política obviamente por estar los seres humanos involucrados hay una carga política brutal ¿no? entonces este si algunos de ustedes tienen alguna ideología política ¿no? este tranquilos ¿no? no es el afán ¿no? de aquí de entrar en discusiones de eso pero es inevitable el cambio climático tiene que ver con mucha política ¿no? entonces se dividen los bandos no por los datos que te ofrecen las agencias científicas sino por ideologías políticas ¿no? entonces creo que lo estamos viviendo aquí en México ¿no? entonces creo que es más claro que el agua no puede ser entonces vamos a ver vamos a ver si se puede cómo podemos conocer eso ¿no? ¿vale? entonces bueno bienvenida también Fernanda ¿vale? Ruiz Moreno María Cielo Buenos días profe bueno yo entré a este curso porque me interesó mucho este profundizar más acerca de cómo los tres humanos hemos impactado en el comportamiento pues natural de naturaleza este y pues es interesante como y alarmante si la situación es como la han dicho como la dicen varios activistas entonces me interesa bastante este yo voy ya igual a salir ya este ya salí de CCH pero igual me interesa demasiado ah mira padre y qué carrera escogiste yo escogí veterinaria algo así ¿no? tú vas para otra cosa pero también afecta ¿no? esa parte sí a los a las especies sí pues a todos nos afecta ¿no? a todos los que estamos pisando ahorita este esta bella nave azul ¿no? se llama tierra ¿no? pues bienvenida bienvenida gracias profe este Sebastián Hernández buenos días a todos soy Sebastián voy a pasar al quinto semestre lo que me me interesa saber sobre el cambio climático es que pues nosotros el cambio climático siempre ha influido en el planeta ¿no? y lo que me interesa saber es qué tanto hemos afectado nosotros con nuestra actividad como por ejemplo la producción de acero que es una de las más contaminantes en este cambio muy bien perfecto sobre todo que eso acabas de decir algo muy importante ¿no? cómo darnos cuenta sobre todo ustedes que les interesó el tema cómo darnos cuenta que realmente está sucediendo ¿no? este cuáles son las cuáles son las evidencias ¿no? cómo leerlas cómo leerlas y qué es lo más importante en todo esto ¿no? entonces la ecología ¿no? tiene muchas ramas la gente por ahí mencionaron los activistas hay muchos tipos de activistas ¿no? los que defienden la naturaleza los que defienden especies en peligro ¿no? los que defienden por ejemplo las selvas ¿no? este pero el cambio climático exactamente dónde entra en todo esto ¿no? o si está todo junto ¿no? y vamos a verlo ahorita muchas gracias Sebastián bienvenido este y por último Valeria de Los Ángeles bueno yo soy Valeria y voy a pasar a quinto semestre y desde un proyecto de biología pues estábamos abordando como unos conceptos como los gases de efecto y pues me quedó la curiosidad pues luego vi el curso aquí estoy ya muy bien de hecho vamos a ver la parte del efecto invernadero el greenhouse bueno perdón a ver de repente mis pochismos mis chicanismos mis expand english pero es que en ciencia la mayoría de ahorita van a ver una de las razones por las cuales el español es un idioma muy rico para el amor para la poesía para la literatura pero en cosa de ciencia hay veces que el español no 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 llega tanto entonces y otra cosa es que el idioma el inglés es el idioma de la ciencia no este no porque odiemos no odio yo mi idioma me encanta pero para comunicarme con un científico chino por ejemplo pues ni modo que le hablen chino yo en español nunca nos vamos a entender entonces el idioma en común entre los dos sería el inglés obviamente su inglés pues de chino con un chino y luego un inglés mío español o sea muy raro y se me ha pasado es muy chistoso hablar en inglés con gente que no es su lengua entonces se vuelve una cosa como babilónica y extraña pero bueno el intento se hace y la cosa es comunicarnos y entonces muchas de las palabras que surgen dentro del cambio climático pues son en inglés porque tienen más precisión el inglés ha evolucionado mucho así con la ciencia y por lo tanto hay palabras que ya en español no no existen entonces entonces eso se vuelve como entonces yo les recomiendo si les interesan temas científicos de cualquier ciencia biología química medicina física por aquí un físico o un bueno va a ser un gran físico supongo este vayan estudiando inglés vayan aprovechando de sus tiempos tomen una clase un curso porque si lo van a necesitar mucho tanto para leerlo como para comunicar sus ideas y sobre todo que hay muchos congresos científicos y en todos aunque sean en México todos se hablan en inglés entonces es una gran ventaja ya empezará y ustedes mismos empiecen el inglés porque ahorita vamos a ver el cambio climático si ustedes lo buscan en inglés es climate changing pero hay dos tipos de palabras para clima en inglés uno es weather y otro es climate entonces es diferente no es lo mismo climate que weather entonces el weather es el el pronóstico del clima si quieren verlo así y ahorita vamos a ver exactamente por qué esa diferencia en inglés es muy importante y en español no la tenemos le decimos clima todo entonces por eso es muy importante que ustedes vean la diferencia entre el clima el climate y el weather pues bueno bienvenidos chavos hay varios hay varias personas de ustedes que son van a entrar a quinto es decir están perfectos son los estudiantes ideales para mí para capturarlos en mi taller de astronomía y hay otros que van a entrar que también bienvenidos sobre todo pero el problema es que van a llevar más de tres y cuatro entonces a veces se pone feo y estadística ya está más relajado a menos que el profesor sea mala onda pero eso es perfecto para mí y bueno y los egresados pues bienvenidos espero esto les sirva si les interesa más algo más profundo pues me avisan yo siempre estoy en el taller de óptica y astronomía del Siladín yo sé que ahorita no están yendo y muchos de ustedes se graduaron casi sin ir ni conocen casi desde aquí pero bueno se hace lo que se puede por debido a la pandemia entonces o lo que se pudo hacer en algún momento entonces yo estoy les digo que en el taller de óptica y astronomía en Siladín yo ahí trabajo soy astrofísico déjenme pongo la presentación tantito rápida para que empecemos si en algún momento ustedes alguno tiene este es un curso como no es un tema que no es como cuando llevaban matemáticas que no sabía ni qué onda y preguntar al profe y ustedes entre más desaparecían mejor es algo creo que es un tema en común que les interesa a ustedes entonces si tienen preguntas o quieren participar o dar un comentario acerca de un tema porque muchas veces es polémico recuerden que esto tiene que ver con seres humanos y a veces las soluciones son medio como eso no es posible o bueno las implicaciones sociales de las soluciones pueden ser hasta pues medio drásticas bueno hay uno no sé si conozcan los activistas son gente muy drástica no sé las soluciones que ellos proponen son drásticas entonces ustedes también pueden dar su opinión si es posible o no entonces también es el gran problema del cambio climático a diferencia por ejemplo de otras áreas de la ecología en donde se puede hacer los cambios y se han dado a ustedes no les tocó pero en los ochentas detectaron bueno si les tocó pero me refiero a que todavía estaban en proceso de producción no todavía ni siquiera estaban imaginándose más bien sus padres andaban de adolescentes entonces en los ochentas se empezó a detectar un agujero en la capa de ozono que estaba en la parte de la Antártida o sea en la parte más abajo del planeta ese agujero de la capa de ozono se detectó y una de las causas eran los fluorocarbonos que eran elementos que utilizaba la industria para poner las latas spray para el pelo o para pintura de los que usan los grafiteros y sobre todo los refrigeradores el gas que utiliza para calentar bueno en este caso para enfriar no calentar para enfriar era le estaba dañando la capa de ozono entonces firmaron varios tratados pero era fácil simplemente le decías a la industria escogerte otra cosa para generar tus latas de aerosol y se hizo y obviamente la capa de ozono se empezó a recuperar pero esa es otra cosa porque son cambios que pueden hacer no afectan a la población nadie se enteró tiraron un refri viejo y compró uno nuevo y ni se enteraron de que ya era ecológicamente amable en cambio lo del cambio climático si nos afecta directamente como sociedad entonces y tiene que ver les digo con mucha política pues bueno déjenme voy a cerrar esto no voy a cerrar si no voy a tratar de hacerlo pantalla completa para voy a presentar ahorita unas pequeñas diapositivas no es nada más para darles una idea general vamos a ver si se deja a ver si no se traba esta cosa parece que ahí la lleva y la va ahí está bueno creo que así se quedó entonces bueno lo que vamos a hacer es en mi punto de vista obviamente la mayoría de ustedes tienen intereses por intereses particulares como biología química alguna otra ciencia pero mi área mi sesgo es hacia las atmósferas es decir hacia la astrofísica y ahorita les voy a decir por qué terminé yo aquí entonces déjenles pongo la otra diapositiva ahí está bueno soy maestro en ciencias mi nombre es Jeffrey Bárcenas ahí está mi correo de hecho muchos de ustedes me mandaron un correo ya no les contesté porque abrí el Teams entonces no era no tenía mucho caso porque mejor por ahí por Teams nos comunicamos y ahí les mando material y a ustedes también pueden mandarme sus actividades recuerden que también es importante la asistencia pero estoy grabando la sesión o sea no se preocupen por eso entonces bueno 20 horas una buena introducción a las atmósferas en general es decir vamos a estudiar atmósferas no nada más el planeta Tierra tiene atmósfera de los planetas conocidos Venus y Marte son los que nos interesan los planetas gaseosos como Júpiter Saturno Urano Neptuno si son importantes pero lo que pasa es que no es una sola atmósfera sino es un planeta gaseoso entonces lo que nos interesa son los planetas rocosos con atmósfera y son los que conocemos más cercanos a nosotros que es Venus y Marte de hecho se han mandado sondas a Venus y se han mandado sondas a Marte todavía hay hoy unos carritos no sé si se han enterado ahí en Marte en un carrito van a tres explorando explorando la superficie en este caso de Marte y analizando nada más la superficie están analizando también la composición atmosférica y los cambios la composición atmosférica de Marte de Venus no se puede se mandaron sondas los rusos bueno eran soviéticos en aquella época y dos pudieron aterrizar pero no duraron más que un par de horas porque vamos a ver más adelante que la atmósfera de Venus es súper violenta unas presiones brutales como si estuvieras a kilómetros bajo el nivel del mar y aparte las temperaturas de 400 grados centígrados pues no es muy amable que digamos entonces por eso nada más una sonda que pueda aterrizar en Venus duraría unas horas nada más hasta ser destruida por la misma no por vientos sino por la misma presión y la misma temperatura esa temperatura ya empieza a derretir a los componentes entonces vamos a ver más adelante de qué se trata esa atmósfera y cuál es la diferencia entre la atmósfera de Venus de la Tierra y Marte entonces la atmósfera de Marte es mucho más amable porque es muy muy tenue entonces no sé si han visto hay una película si la no sé si la hayan llegado a ver es la del marciano es un cuate que están en Marte un equipo y de repente llega una súper tormenta como de arena de Marte y aún es tan brutal que avienta una cosa que a este cuate lo dan por muerto y se queda en Marte no podría haber en Marte tormentas así porque por la sencilla razón de que la superficie de Marte es bueno la atmósfera es muy tenue no puede tener tormentas de ese tipo entonces vamos a ver más adelante eso ok se tomará asistencia jóvenes pero bueno como lo estoy grabando pues nada más me fijo quién está ¿no? leo el video y ya los videos de estos se van a colgar en YouTube es decir yo tengo mi canal cada video que hago siempre se se cuelga para aquel que se durmió ¿no? o lo pusieron a trapear ¿no? cualquier cosa cualquier cosa en su casa que haya pasado este simplemente vuelve a ver el video ¿no? digo no lo recomiendo porque uno no lo hace es como cuando le sacas fotos no sé ustedes si llegaron a hacer sacarle fotos al pizarrón bueno cuando iban a clase en salón me sacaban fotos al pizarrón pero nunca las leían entonces es lo mismo ¿vale? entonces sí se queda como emergencia pero no procuren no hacerlo más que en momentos emergentes en que se hayan perdido la clase en general también va a ser una clase muy participativa es decir yo sé que el tema les interesa y muchas cosas la saben digo no es como en matemáticas ¿no? que te quedas ahí yo no sé nada de eso mejor me escondo ¿no? la participación también es muy importante digo está hecho para que ustedes participen porque hay mucha política en esto y es interesante escucharlos ¿vale? obviamente las actividades que yo les dejaré se van a calificar pero no con números sino como ver que si están comprendiendo la idea obviamente cuando digo comprender la idea no mis ideas es algo que tiene que ver con política eso pues no cada quien tiene su idea nada más que estén participando ¿no? este entonces un cantito espérenme ahí está y este las sesiones siempre serán por Zoom y con el mismo ID con el que entraron para que no estén batallando siempre se van a hacer en Zoom y en con el mismo ID les digo que no vamos a estar las cuatro horas es muy este extenuante es más bien darles una idea platicarles alguna algún concepto por ejemplo el ciclo del carbono ¿no? platico el ciclo del carbono que es muy importante para este tema o el efecto invernadero pero de ahí en fuera este pues más bien sería actividades que ustedes vayan y sobre todo darles donde busquen ¿no? entonces hay mucho lo siento si hay si les quedo mal les digo que mucha de la información pues es en inglés ¿no? entonces y no porque en países de Latinoamérica o de habla hispana no participen sino ellos mismos están colaborando pero con material en inglés entonces es muy difícil conseguir más material más allá de noticias que ustedes pueden leer pues en cualquier página que por las que se han enterado entonces bueno déjenme vamos a ver el temario general a grosso modo este lo que vamos a hacer es tres áreas ¿no? tres áreas vamos a atacar ¿no? este las observaciones es decir la introducción al tema ahorita lo desgloso un poquito las predicciones que se pueden hacer una vez que ya vio ya tienes todo el material de lo que ha pasado lo que ha sucedido lo que tenemos evidencia de lo que está sucediendo vendría la parte de las predicciones es decir ok tengo estos datos tengo esta información ¿qué es lo que va a pasar a futuro? entonces hay muchos caminos ¿no? uno es que no se haga nada y la gente siga con su vida normal ¿qué va a pasar en el futuro? en cambio una predicción basada en lo que se va a hacer si la gente empieza a cambiar su estilo de vida ¿cómo va a afectar en un futuro? y cuando yo digo futuro estamos hablando de 2100 por ejemplo en 80 años es decir pues yo ya voy a hacer este polvo ¿no? este tierrita ¿no? este a lo mejor ustedes también ¿no? son 80 años ¿no? entonces al menos que vivan hasta los 90 o 100 años pero los afectados en el 2100 por ejemplo pues van a ser sus nietos o la gente de esa edad ¿no? entonces ¿qué les depara el destino a esa gente? ¿qué mundo los estamos dejando? otra de las cuestiones es que siempre tenemos terminamos pagando los platos rotos de la gente del pasado ¿no? entonces pues es un vamos a empezar a cambiar eso el hecho de que nosotros empecemos a dejar algo bueno para que los del futuro pues no se quejen de nosotros ¿no? ya ven como hay mucha gente todavía que se queja de Nan Cortés ¿no? entonces bueno son 500 años ¿no? aquí con 100 a lo mejor no queremos que se quejen de nosotros ¿no? que nos dejamos un mundo inservible ¿no? y obviamente las acciones las acciones es decir ¿qué se puede hacer? y siendo realista realmente ¿no? una cosa es este como por ejemplo para salvar alguna especie animal pues es muy obvio lo que tienes que hacer ¿no? no acabar con su hábitat y procurar que se reproduzca ¿no? pero en el caso del cambio climático ¿qué podemos hacer? y si es realizable conociendo a la especie humana ¿no? y conociéndonos a nosotros mismos ¿no? entonces bueno este déjenles pongo el temario detallado de las observaciones ahorita les voy a pasar la introducción y una breve historia del planeta Tierra una muy breve ¿no? este y las eras glaciales que es muy importante para nosotros ¿no? entonces el tema y después vamos a ver lo que es el dióxido de carbono yo creo que mañana vamos a ver lo que es el dióxido de carbono exactamente de que se trata la energía el intercambio de energía recuerden que la energía la recibimos del sol como planeta recuerden que no estamos hablando México este China Noruega cuando hablamos de cambio climático siempre nos estamos refiriendo a todo el globo a todo el planeta entonces la única fuente de energía del planeta como tal es el sol ¿no? entonces en ese caso ¿cómo es una transferencia y cómo es la transferencia y cómo es la reflexión refracción y todo y cómo toda la energía que recibimos cuánta se va cuánta absorbe ¿no? entonces eso es muy importante para hablar del cambio climático ¿no? y obviamente la ciencia climática platicarles un poquito a lo que se dedican estas personas ¿no? yo no soy científico climático este sin embargo me interesó el tema porque pues muchas de las cosas ahorita les platico porque me interesó el tema ¿no? luego las predicciones es decir ok ya sabemos que está pasando está la evidencia luego este ¿qué podemos augurar? ¿qué le podemos predecir al futuro sin caer en así como de horóscopos y de evidentes ¿no? o sea gente rara este tenemos primero el calentamiento global es cierto no vamos a ver si está pasando o no el agua también el agua ¿qué le está pasando al agua? no el hecho esta cosa que le está pasando a Monterrey ¿no? que están quedando sin agua no, no eso no este sino en general recuerden que ese es un un punto en la en la tierra ¿no? estamos hablando de todo el globo ¿no? entonces ¿qué le está pasando al agua? ¿no? ¿en qué le afecta el calentamiento global al agua? y ¿a qué le afecta también la presencia de tanto dióxido de carbono al agua? ¿no? entonces y cuando me refiero al agua me refiero a los océanos ríos todo entonces la vida en la tierra evidentemente este cómo está siendo afectada o cómo ayuda o contribuye digo la vida no me refiero a los opandas ¿no? a un un búfalo lo que sea ¿no? también nos referimos a cosas como puede ser un microbio ¿no? un virus ¿no? son buenos virus no tanto pero un microbio una bacteria ¿no? toda la vida en la tierra ¿en qué colabora el cambio global? este en este caso de la temperatura en el como planeta ¿no? y bueno ¿y qué le va a pasar más del dos mil dos mil cien es decir en el dos mil cien este es un es un número que se da ahorita les platico por qué pero es una como se le llama punto de inflexión ¿no? va a ser el momento cumbre de todas las cosas que hayamos hecho o no hayamos dejado de hacer muchos de nosotros no nos vamos a enterar qué va a pasar ¿no? quién sabe qué pasó ya me morí ¿no? quién sabe qué dejamos ¿no? pero qué se espera qué predicciones hay dependiendo de las acciones que tomamos ahora ¿no? entonces si ahorita no hacemos nada ¿qué va a pasar en dos mil cien? y si ahorita hacemos todo ¿qué va a pasar en ese tiempo? y obviamente este si hacemos medio hacemos porque estamos medio haciendo entonces pues vamos a ver también las incertidumbres ¿no? cuando hablamos de predicciones matemáticas de conteo de datos siempre va a estar la incertidumbre ¿no? siempre va a estar una un factor de si lo quieren ver como un error ¿vale? entonces que yo prediga que va por ejemplo no sé si les ha pasado que ven el el clima analizan una app en su celular de qué va cómo va a estar el día ¿no? y de repente dicen no chubascos y granizo ¿no? y llega la hora más o menos de las siete ya llegas con tu paraguas ¿no? y resulta que está soleado ¿no? ¿qué pasó? ¿no? bueno es que hay una es una predicción nada más no quiere decir que sea algo cierto entonces este eso es lo que también vamos a analizar un poquito para ver que las predicciones siempre tienen un factor de error mucha gente espera cuando hace una predicción del futuro pues que sea que se vaya a realizar ¿no? pero eso no se puede si eso sucediera pues habría mucha gente no habría ricos ¿no? la gente que vive de las finanzas viven de la incertidumbre ¿no? entonces si todos supiéramos qué va a pasar con las acciones por ejemplo si ustedes en 2002 hubieran conocido a este cuate de Facebook ¿no? este Zuckerberg ¿no? ahí en todo todo así todo jorobado ¿no? en su cuarto en Harvard y te vendiera acciones desde su nuevo programa Facebook pues se las hubieras o te hubieras reído o se le hubieras comprado 10 pesos 5 pesos y nada más 2 ¿no? para no perder 10 pesos ¿no? entonces en cambio alguien que ya pues ha arriesgado mucho por él con una incertidumbre muy fuerte pues no sabía qué iba a pasar pues resultó que se vuelve millonario ¿no? nada más por creer en él entonces ¿quién iba a saber que en ese momento ese chavo todo feo todo güerito así todo jorobado en su cuarto de Harvard pues se iba a convertir en el hombre lo más rico del planeta ¿no? entonces en eso se trata ¿no? las incertidumbres se trata de es una predicción a futuro pero siempre hay un factor de error que podemos equivocarnos ¿no? ¿vale? y eso tenganlo en cuenta porque el cambio climático son cosas a futuro no es lo mismo una especie en peligro por ejemplo el panda o el ajolote ¿no? que lo estamos viendo no es futuro está ahorita de hecho en Baja California la vaquita marina creo que nada más quedan cuatro ¿no? entonces pues creo que más que obvio que ya la vaquita marina valió ¿no? entonces en cambio el cambio climático es algo que tiene que ver con todo el globo y por lo tanto es algo muy lento ¿no? también para que lo tomen en cuenta porque la gente que niega el cambio climático se basa mucho en que no entiende estos procesos lentos de la tierra ¿no? entonces bueno y las acciones ¿qué se puede hacer? vamos a ver la tragedia de los bienes comunales es un principio de economía ¿no? este vamos a ver a detalle ¿no? ¿qué se trata eso? soluciones tecnológicas ¿qué se puede hacer? también por ahí ponerlo precio al carbón ¿no? vamos a ver que puede ser una solución y más allá de los combustibles fósiles ¿vale? entonces cuando uno habla de combustibles fósiles obviamente el petróleo siempre piensa ah los autos pues sí ¿no? sí está cambiando si lo han visto carros eléctricos el problema es que entra un problema de factor de economía carros eléctricos son muy caros la otra es que no nada más los autos usan combustible también los autobuses los aviones entonces pues vamos a ver de qué se trata todo esto y qué podemos hacer con respecto a eso y el reto que tenemos adelante porque pues se ve difícil jóvenes se ve difícil ¿no? entonces bueno este vamos a ver las observaciones ¿no? primero de forma muy general ¿no? de forma muy general dos historias en esto acerca de este cambio climático van a surgir y van a dominar este siglo la historia uno es acerca del crecimiento económico especialmente países pobres como en Asia y en África América no está concluida nosotros porque son países muy volátiles ¿no? es decir de repente hay bonanza ¿no? de repente llega Venezuela madura y ching toda la economía se cae entonces ya no hay entonces esta parte en el cambio climático no juega un papel importante porque vamos a ver que el capitalismo y el libre mercado van a crear un nuevo tipo de riqueza es decir y dar a la gente una nueva forma de realizar sueños es decir cuando la economía está bollante cuando está bien la gente empieza pues a dar a sus hijos a estudiar y esos hijos estudian una carrera y empiezan a pues tener una mejor vida ¿no? y el problema entonces cuando quieres tener una mejor vida ¿qué sucede? pues que quieres más cosas ¿no? pues te trabajas ¿no? entonces te pagas vacaciones ¿no? te compras una casa un auto es lo que hace la gente si lo ven lo primero que hacen sobre todo cuando han sido muy pobres este es que lo primero que se compran son unos autos unas camionetas así violentas ¿no? unas supercasas ¿no? y vamos a ver que todo eso afecta al cambio climático ¿no? justamente es el el de los bienes comunes ¿no? la maldición de los bienes comunes ¿no? entonces bueno los hechos entre más rico cuando digo rico no me refiero a gente así millonaria me refiero a gente que sale adelante estudia una carrera que consigue no sé se vuelven abogados consiguen un buen empleo y lo primero que hacen es se ha notado ahorita las nuevas generaciones este que menos hijos tienen ahorita la gente entre más dinero te hace se da cuenta de que los hijos pues están como que no no vale la pena tener 10 hijos ¿no? este un estilo de vida con tu carrera de abogado de contador de biólogo lo que sea pues te da para tener un hijo y pasarla bien tener un buen estilo de vida ¿no? y la población bueno se ha visto en los datos va a alcanzar un pico de 10 mil millones ¿no? y va a empezar a estar declinando está declinando la población mundial ¿no? acuérdense estamos hablando del globo porque dicen no yo conozco yo y Vanessa ¿no? y ahí está creciendo ¿no? no, no, no me refiero globalmente ¿no? siempre en cambio climático recuerden no piensen en México no piensen en Estados Unidos piensen en todo el planeta ¿vale? es un factor muy importante que ustedes piensen en el planeta como el punto de partida para ver el cambio climático ¿no? no nuestro país porque nuestro país tiene una economía tiene problemas tiene bla 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 pero otros países tienen otros entonces estamos hablando que en promedio como está y esto lo que está sucediendo es que la gente está teniendo menos hijos y eso es algo global y como resultado obviamente la historia uno apunta un milagro al que alcanza es decir pues están mejor ¿no? son de clase media como se les dice actualmente ¿no? eso no quiere decir que no desaparezca la miseria la pobreza no, no está desapareciendo pero hay más gente que tiene más alcance de recursos ¿no? y eso es un problema ¿por qué? a ver un momentito que tienes que la vuelta ah, estoy este esta historia acerca del impacto ambiental de todo este desarrollo y crecimiento y las preocupaciones sobre el medio ambiente tocan diferentes temas ¿no? entonces una de las cuestiones más importantes en esto del cambio climático es una no podemos pensar cuando hablamos de cambio climático de un país tenemos que pensar en todo el planeta ¿vale? y la otra es que como todo este desarrollo tecnológico que la gente y no le puedes impedir a la gente que salga adelante ¿vale? este no le puedes decir a la gente oye este pues quédate pobre ¿no? no o sea el la misma producción la mismo incluso ustedes muchos van a salir y no se van a decir bueno yo quiero ser pobre ¿no? estudio ya no quiero nada ¿no? no quiero tener nada obviamente muchos de ustedes estudian desde el bachillerato para seguir estudiando entonces no le puedes y una vez que consigan un buen empleo lo primero que van a hacer es adquirir cosas ¿no? que denoten su estatus social ¿no? entonces ropa autos viajes ¿no? darle bien o no se compras una casa ¿no? entonces vivir bien entonces como este crecimiento económico dada la población también es lo una de las factores principales del cambio climático a diferencia de otros ¿no? de otros problemas por ejemplo la pérdida de especies la extinción no tiene que ver con otras cosas no tiene nada que ver con la parte política y social entonces se fijan una de las primeras cosas que les pido para hablar del cambio climático es que tengan mente abierta ¿no? porque parece que hay tendencias ¿no? si se fijan entonces por ejemplo un activista radical del cambio climático no de otras áreas del cambio climático va a atender a la derecha bueno no sé ustedes saben mucho de política o se les llama así se vuelven como activistas de derecha o son clasificados así si se fijan la gente de izquierda como le llaman esto del cambio climático como que no no les importa porque ellos van por el desarrollo social entonces y lo vemos con el presidente ¿no? lo que él creo que es todo menos preocupado por el cambio climático está haciendo una refinería o sea este y un tren ¿no? entonces él está preocupado por la bueno lo que se preocupa la gente que se autonombra de izquierda sobre el desarrollo social de gente que ha estado marginada durante mucho tiempo entonces para que ustedes más o menos vean hacia dónde vale hacia dónde pinta el espectro político de todos estos y es inevitable son cosas que afectan al ser humano y por lo tanto la política entra dentro de la siempre en estas cosas ¿no? en discusiones de estos temas y tampoco se clave mucho de politizar esto porque es inevitable entonces bueno desgraciadamente el cambio climático es el más politizado de todos por más que quiera salvar al panda o a la vaquita marina pues no pasa de que quiera salvarlo y ya querer hacer cambios en el cambio en el cambio climático va a pegarle a mucho a cuestiones a ideologías políticas ¿vale? para que digo esto es una advertencia que les doy para que no se me vaya no vayan a pensar que es es un tema muy muy politizado creo que es el más politizado de todos y lo han visto ¿no? siempre este la gente radical de izquierda trata de por ejemplo trataron de eliminar esta parte de cuando fue la CFE ¿no? lo de la electricidad la comisión de electricidad este no les importa el cambio climático van por el desarrollo social que sea autosustentable el país bla 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 entonces pues las plantas de generación de electricidad están quemando carbón y combustóleo debido a que no quieren depender de otras cosas las famosas energías limpias todo un rollo todo un rollo político no se metan mucho en esto pero es inevitable no saberlo entonces bueno este no sé si tengan alguna pregunta o duda comentario sobre esto voy a antes de empezar a platicarles la historia del planeta tierra esta es la primera bueno la primera sesión es de introducción nada más y ya mañana vamos a empezar a ver los numeritos ¿no? entonces ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ninguna profesor perfecto perfecto ya sabemos ya vimos el tema de todos ahí se los dejo en el team la idea principal es primero vamos a se va uno es un tema que no involucra un país nos involucra a todos como como planeta y la otra es que está súper politizado ¿no? entonces tengan cuidado cuando discutan estos temas tengan cuidado porque sacan temas políticos que a lo mejor ustedes no están muy versados o chocan con su ideología política ¿no? entonces por eso el cambio climático de todos los temas pero del cuidado del planeta es el más complicado debido a esto ¿no? vamos a bueno dejen comparto tantito voy a vamos a ver en vista vamos a ver aquí está muy bien entonces voy a poner unas fotos porque lo que no quiero es que vuelva así como diapositiva nada más es platicadito ¿no? entonces déjenme pongo acá está las fotos ahora sí nada más van a ser fotos en donde donde comenzó todo ¿no? primero quito me hago voy a hacer pequeñito voy a poner una esquina ahí estoy entonces me voy a hacer en blanco y negro para no ahí estoy para no interferir a ver si queda esto a ver si no me quedé congelado creo que no sirvió ahí estoy bueno voy a hacer un poquito más transparente ahí estoy nada más entonces para los que no para los que tenen el celular este póngale la vista ¿no? del zoom el hablante dice ¿no? para que me aparezca para que aparezcan las fotos y se aparezcan en todo su celular entonces ya está la pantalla completa y el primero bueno ¿cómo comenzó todo esto? yo alguna vez yo estaba muy feliz viendo mis estrellas viendo mis planetas viendo mis galaxias y me encontré este cuate una vez en las noticias seguramente ustedes lo vieron es Peter Calmos Peter Calmos salió en las noticias ahí fue cuando dije bueno ¿qué está pasando? ¿no? ¿por qué? te alteró este cuate ¿no? es astrofísico de hecho Peter Calmos es un astrofísico que se volvió un radical de hecho es un radical tengan cuidado tiene su página y aquí está si pueden poner en el Google Peter Calmos sale su página tiene un libro también está en inglés este y se volvió un radical del movimiento del cambio climático de hecho esa playera es de su movimiento ese símbolo ¿no? entonces lo que les digo se empieza a politizar esto y una de las cosas que hizo salir en las noticias no es si le dan a ver ¿no? un cuate que se puso afuera del Chase Bank el banco Chase es como el banco gringo de como si fuera el BBVA ¿no? el más grande uno de los más grandes que hay en Estados Unidos y cerró ¿no? se puso su bata ¿no? este y se puso con otros de sus colegas este símbolo es el de su movimiento movimiento se llama de hecho hasta antiaviones ¿no? entonces nosotros somos la naturaleza defendiéndose a sí misma dice aquí este letrero ¿no? entonces se pusieron en las oficinas centrales del Chase Bank ¿no? este y aquí está otra y aquí llegó la policía ¿no? ahí están este y ahí estaban sentados ¿no? entonces y cerraron y eran nada más dos ¿no? nada más eran ellos dos y después se los llevaron al bote ¿no? bueno lo sacaron luego luego ¿no? pero este miren y hasta llamaron a los granaderos y todo pues nada más eran dos personas ¿no? este la idea es que me llamó mucho la atención porque este Peter Kalmus es precisamente astrofísico les digo entonces dije bueno ¿qué vería él para que cambiara radicalmente su área de estudio? estaba estudiando a dedicarse a cuidar al planeta bueno el cambio climático al 100% entonces bueno déjen esto ok acá vamos a checar una cosa ahí está ¿no? entonces acá ahí está ¿no? pues bueno aquí está él aquí estaba su protesta y aquí se lo llevaron al tambo ¿no? entonces bueno ya no lo soltaron después de unas horas pero la cosa es que me llamó la atención porque uno y varios astrofísicos y trabaja precisamente aquí él trabaja en el laboratorio de propulsión jet de la NASA ¿no? que está en California está en en Pasadena entonces dije bueno está trabajando en la NASA ¿qué tiene que estar haciendo ahí? ¿no? pues fue una de las cosas que me motivó para ver qué onda con esto del cambio climático y como astrofísico ¿qué vio? ¿qué cosas están viendo esta gente? ¿no? porque no es el primero que veo pero es el más radical él ¿no? entonces ¿qué fue? ¿qué fue lo que vio? ¿no? déjenme les pongo otra otra fotito de la manera de introducción y bueno lo primero que vamos a ver es una breve introducción si quieren platicadita de lo que es el planeta Tierra ¿no? entonces primero el planeta Tierra hacía a grosso modo ¿cómo se formó? ¿vale? entonces les voy a poner todo nacido todo comenzó así con la historia de nuestro propio Sol ¿no? entonces aquí está ¿no? el Sol ¿no? esta es una nube de gas molecular frío ¿no? en el universo hay estas enormes bolas de gas molecular de moléculas frías se le llama frías porque tiene una temperatura no están generando bueno en este caso radiación como las estrellas entonces un gas molecular frío cuando se junta suficiente gas ¿no? su propia masa cae sobre sí misma porque se empieza a atraer no sé si han muchos de ustedes no han llevado física pero la cuarta ley de Newton la ley de gravitación universal nos dice que la materia se atrae a sí misma entonces tanta materia que empieza a colapsar se empieza a colapsar y empieza a generar estrellas ¿no? estas estas nubes de gas molecular ¿no? entonces estas estrellas obviamente una vez que se forma una vez que colapsa todo el material queda material por fuera ¿no? no es el único material que se forma ¿no? entonces de ahí empiezan a generar aquí están el proceso el gas molecular lo que hace es simplemente formar estas estrellas y todo lo que queda alrededor pues es como basura si quieren verlo así y empieza a girar alrededor de la nueva estrella que se acaba de formar ¿no? entonces tenemos una estrella que se forma y tenemos gas y tenemos polvo y tenemos pedacitos de roca lo que sea que empiezan a girar alrededor de esta estrella recién formada ¿no? entonces aquí tenemos una foto por ejemplo de una estrella que se acaba de nacer esta es como un kinder ¿no? es una no un kinder es como una sala de maternidad ¿no? en donde estamos viendo es una foto en directo de la formación de una estrella ¿no? si se fijan aquí está la estrella de recién nacida y lo que tiene alrededor es un disco de polvo ¿no? que se empieza a formar es una forma una formación muy violenta en ese proceso pero siguiendo la cuarta ley de Newton gravitación otra vez esa esa empieza a formar grumitos ¿no? y es donde se forman los planetas alrededor de este ese disco de basura si lo quieren ver así de polvo se forma y tenemos una formación de planetaria la mayoría de las estrellas una vez que colapsa queda polvo y gas alrededor forman planetas ¿no? entonces es casi una no puede ser una ley pero siempre que tenemos el nacimiento de una estrella de gas molecular lo que vamos a tener es la formación de planetas ¿no? obviamente esa formación de planetas pues se pone es un proceso muy violento ¿no? entonces aquí está ¿no? entonces está girando el material está girando este material y se empiezan a formar estos grumitos ¿no? que le llamamos nosotros planetas ¿no? así fue la formación de nuestro planeta Tierra entonces tenemos una estrella que nace y todo lo alrededor nace al mismo tiempo entonces la edad del sol es la edad justamente de la Tierra ¿no? entonces porque todos nacieron casi al mismo tiempo ¿no? el material aunque todavía estaba disperso ¿no? como una bola y bolitas empezó a hacer una bolita ahí empezó a formarse exactamente al mismo tiempo que el sol por lo tanto la edad del sol la edad del sistema solar de la Tierra ¿no? si conocemos la edad del sol conocemos la edad de la Tierra ¿no? entonces y aquí está otras fotos de que se han tomado de cuando tenemos formación de una estrella que se forma y forma el gas y forma este disco que se empiezan a formar aquí tenemos aquí por ejemplo tenemos la estrella que acaba de nacer y aquí tenemos toda esta formación ¿qué tipo de planetas se va a formar? bueno pues no sabemos ¿no? todo depende del azar ¿no? de cómo se vaya acumulando esta materia y podemos tener planetas rocosos planetas gaseosos en la parte regularmente es chistoso pero regularmente la parte interior es la que tiene los planetas gaseosos y la parte exterior es donde están las rocosos ¿no? pero por alguna razón ¿no? que todavía está discutible los planetas rocosos en el sistema solar se quedaron adentro y los gaseosos afuera ¿no? entonces hay muchas teorías ¿no? de por qué los gaseosos se fueron al exterior y los rocosos al interior ¿no? cuando se supone que no debería pasar así entonces bueno pero ese no es tema de nosotros ¿no? esas formaciones nada más es para decir el origen ¿no? del planeta ¿no? obviamente aquí tenemos cuando se están formando los planetas tenemos una cosa que se llama planetesimales es decir tenemos pedacitos de materia que empiezan a acumular como si fuera plastilina la plastilina girando de repente choca un pedacito de plastilina y se acumula se va acumulando se va acumulando hasta que forma un planeta estable que en este caso es por ejemplo el planeta tierra obviamente aquí la cantidad de impactos y la cantidad de cosas es brutal ¿no? entonces es una época muy violenta ¿vale? entonces este es más o menos a grosso modo como se formó la tierra ¿ok? la del planeta tierra el planeta tierra se formó hace sería la edad del sol se formó más o menos hace 4.6 más o menos en mil millones de años que es la edad del sol este obviamente al principio como empezaba a acumular materia ¿no? era pues prácticamente una bola derretida ¿no? caliente ¿no? de roca pues candente ¿no? entonces y obviamente una vez que empezó a estabilizarse empezó la formación de vapor de gas digo este vapor de agua más bien y formar atmósferas de océanos ¿no? una de las cosas más sorprendentes una es la formación o la acumulación de agua evidentemente el agua no se formó ahí sino que la fue acumulando por diferentes procesos en los cuales le llegaba de todos lados ¿no? les digo que era como una bolita que le llegaba de todo como una piñata y una de esas cosas que los asteroides venían con agua ¿no? y otra de las cuestiones es que este planeta debido a a su masa que empezó a acumular el agua no pudo escapar ¿no? el agua se quedó en forma líquida ¿no? y una de las cuestiones también es la atmósfera mañana vamos a ver los procesos de cómo una atmósfera se forma por el tema ¿no? atmósferas planetarias este y cómo no puede escapar una vez que tienes en cierta masa este cómo la atmósfera se forma ¿no? entonces esto es una uno de los procesos más importantes más importantes para nosotros porque por ejemplo en Marte debido a su tamaño si bien puede ser bombardeado por agua asteroides con agua el agua no se puede quedar debido a que es muy pequeño y por lo tanto este no la puede capturar de manera líquida ¿no? entonces si ustedes ahorita fueran a Marte por ejemplo que van a llegar en su nave espacial llevaran su botella de ciel ¿no? de Bonafont y la voltearan en la superficie de Marte aquí en la Tierra volteas y se moja todo ¿no? empiezas a chorrear todo en el piso en Marte una vez que sale de la botella este se empieza a evaporar no pasa por la fase líquida debido a que la presión atmosférica no es lo suficiente para mantener al agua líquida entonces ese equilibrio entre atmósfera cuando se formó la atmósfera y el agua fue vital para nosotros ¿no? entonces y en cambio por ejemplo en Marte en Marte digo en Venus lo que sucedió es que bueno es brutal la presión es tanta que ni siquiera le da tiempo al agua pasa igual a un estado gaseoso debido a la presión entonces si se fijan la presión que tenemos de la atmósfera es justa es justa para aquella agua líquida ¿cómo se llegó a ese equilibrio? por azar tuvimos mucha suerte entonces bueno una vez que se generó en este sentido ya tenemos una atmósfera tenemos ya tenemos agua lo primero lo que siguió lo que les gusta la biología se generó vida como que no es área de nosotros no es cosa de nosotros pero en los océanos justamente empezaron a surgir estos de agua líquida surgieron hay otra cosa la distancia a la que nos encontramos del sol es justa justa para que el agua por la radiación solar no se congele si estamos muy lejos o si estamos muy cerca se evapore debido a la radiación entonces entre el equilibrio de la atmósfera y la distancia a la que nos estamos del sol estamos en el punto justo donde el agua está líquida y eso fue crucial para la generación de vida entonces una vez que se generó vida en este caso hace los primeros millones de años las primeras bacterias ya llevaron biología se generó vida empezó a evolucionar empezó a evolucionar y después de cientos y cientos de millones de años de evolución la en este caso se empezaron a formar lo que se llamó los primeros organismos que salieron del agua y empezaron a evolucionar para generar la famosa fotosíntesis el proceso químico que nos permite este bueno que le permite las cosas verdes o las plantas crecer y absorber energía entonces es un proceso vital que en tantos años de evolución las formas de vida pudieron salir del agua las primeras y generaron este proceso que se llama fotosíntesis básica también para lo que sigue para nosotros porque la fotosíntesis una vez una vez que tenemos fotosíntesis las plantas bueno en este caso salen del agua van a la tierra y llenan de verde todo toda la superficie empiezan a generar absorber energía del sol a través de la fotosíntesis eso en ese momento fue la época carbonífera empezó a generar justamente el ciclo de carbono en donde vamos a verlo más adelante con más detalle yo creo que mañana ya con diagramas y esto para ver cómo es importante este ciclo en los en este proceso de adquirir la atmósfera y sobre todo un punto crucial en el carbonífero en el carbonífero más o menos alrededor de hace 2.8 o 2.3 millones de años pasó algo muy importante eran tantas las plantas sobre la superficie que en este caso empezaron ya saben en el proceso como es absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno eso fue crucial porque estas plantas llenaron de oxígeno la superficie terrestre es bueno eso le sirve a los animales nosotros que respiramos sí pero en esa época no había animales entonces ¿qué sucedió? no había animales que pudieran respirar esto y por lo tanto lo que se formó fue la famosísima la famosísima por acá está ¿dónde estás? acá está la famosísima capa de ozono es decir cuando tuvimos estas plantas que gracias a la fotosíntesis pudieron adquirir energía a través del sol nos regalaron oxígeno y este oxígeno no era tanto como había animales que respiraran esto y si lo sabía pues eran muy pequeños bueno no eran lo suficiente para como para acabárselo ¿no? entonces se generó esta famosísima capa de ozono lo que hizo que la vida siguiera evolucionando más la capa de ozono es necesaria debido a que nos protege de las rayos ultravioleta entonces es súper importante porque nos protege de los rayos ultravioleta hasta antes del carbonífero que las plantas generaran este tipo de bueno el ozono que es O3 pues no se podían no podías vivir en la tierra tácticamente como si fuera un animal porque los rayos ultravioleta te achicharraban te quemaban la piel una vez que estas plantas en el carbonífero generaron esta capa de ozono la vida evolucionó todavía más pero fuera de la el agua que era la protección contra los rayos UV entonces empezaron a evolucionar los animales como ustedes ya saben y gracias a esta generación fíjense como todo esto se fue armando todo como un rompecabezas para que la vida evolucionara pero era un punto crucial lo más increíble la distancia es la justa para tener agua líquida precisamente el tamaño de la tierra es justo para sostener una atmósfera y una atmósfera no como la de Venus por ejemplo y otra cosa es que estas plantas empezaron a generar oxígeno que enriquecieron la capa y se hizo una capa de ozono que nos protege de los rayos UV entonces tuvimos tres momentos cruciales en este ciclo de la vida para justamente tener y evolucionar la vida como ustedes lo han visto en sus clases de biología como evolucionó entonces bueno la atmósfera aquí están las plantas del carbonífero así eran más o menos así eran las plantas del carbonífero y durante millones de años estuvieron haciendo fotosíntesis y llenando de oxígeno a nuestra tierra más o menos ahorita la cantidad de los gases atmosféricos el nitrógeno es 78.08% de nitrógeno 21% de oxígeno argón es el .93 agua que es más o menos entre .1 y 3.0 bueno hay un porcentaje de moléculas obviamente el dióxido de carbono el dióxido de carbono que vamos a ver más o menos cómo se está midiendo que son partículas por millón entonces esos son los cuatro gases en este caso dióxido de carbono argón oxígeno y nitrógeno hay más evidentemente está el neón helio ozono criptón hidrógeno bueno en este caso el metano el monóxido de carbono y muchos contaminantes que usted ya se la sabe que obviamente tienen que ver con la presencia humana entonces háganme cuenta que esto es lo principal pero lo que nos va a interesar más sobre todo el cambio climático es el dióxido de carbono y hay otro también que otros colaboran y son mucho más violentos pero se generan en cantidades mucho menores que el dióxido de carbono otro es el metano el metano es una generación que también se está haciendo que también está haciendo su labor dentro del cambio climático pero no le llega al dióxido de carbono el metano sobre todo tiene su gran producción en los animales en las granjas en las por ejemplo de vacas y puercos es donde se genera más metano vamos a ver de esa forma como pero no ya tiene el impacto que tiene el dióxido de carbono entonces una de las cuestiones principales para nosotros del estudio del cambio climático va a ser el dióxido de carbono y vamos a estudiar otros gases otros gases para que también colaboran que también colaboran en esto pero el principal y el que nos está llevando al traste es el dióxido de carbono este es el que está aumentando de manera brutal entonces bueno a partir de esto podemos hablar que la tierra muy grosomodo espéreme tantito que mis perros van a aventar su concierto entonces ahorita regreso permítame tantito que la tierra es el dióxido que la tierra es el dióxido que la tierra A regresar, jóvenes, perdón por la interrupción, son los animalitos, no respetan, ¿no? Entonces, este, espéreme. Ok, entonces, bueno, una vez que aquí, ¿cuál va a ser el punto crucial para nosotros, a los que nos interesa el cambio climático, no? Hay muchos, hay muchos temas, hay muchos temas dentro de la gente, los activistas, primero es la sobrepesca, por ejemplo, es un problema grande, ¿no? La explotación del mar, este, ese es otro tema, ¿no? Otra es la, por ejemplo, la deforestación, sí nos importa un poco a nosotros, pero hay gente que está más dedicada todavía a eso, ¿no? Entonces, se divide en muchas áreas, ¿no? La extinción animal, sobre todo, ¿no? Y la, bueno, y para nosotros lo más importante, los que nos importa el cambio climático es la producción de dióxido de carbono, ¿no? Eh, la producción de dióxido de carbono con la presencia humana es debido a, justamente, la, eh, quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, el punto central para nosotros va a ser la, el, bueno, para la gente que, a ustedes que les interesa el cambio climático, es concentrarse en la parte de la producción de dióxido de carbono por parte de la, de la, de los humanos, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Esta semana, vamos a empezar a estudiar esto de la, de la, eh, la quema de carbono, eh, ¿cómo se mide? ¿Cuáles son las gráficas que vamos a empezar a utilizar? Y sobre todo, hay una, eh, en la gente que, déjenme pongo la, la, la diapositiva, hay gente que, eh, cuando los negacionistas del cambio climático, eh, argumentan, sobre todo, esta cosa, eh, durante estudios, eh, que se han hecho, bueno, lo que la gente que estudia, los geólogos, eh, hacen grandes hoyos en el, en el, en el permafrost, sobre todo en las partes árticas, para estudiar el hielo, porque esas capas nos van dando información del pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el pasado en estas, en estos permafrost? Un permafrost significa, es hielo eterno, ¿no? Que siempre ha tenido millones de años, y ahí se quedó, siempre está quedando, y pues se llama permafrost, ¿no? Por cierto, debido al cambio climático, el permafrost está perdiéndose en muchas zonas, ¿no? Entonces, no sé si se han enterado de que han empezado a aparecer este mamuch, y este, y gente que se, que perdió en el, de alguna montaña, o algo, pues no es porque se hayan caído, ¿no? De el, de donde estaban, sino porque el permafrost se empezó a derretir, y empezaron a salir cadáveres, ¿no? De los que se quedaron eternamente ahí, descaladores, o algún mamut en Siberia, o algo, ¿no? Entonces, también había un compañero que me decía que, ¿qué pasaría si ahorita el Titanic hiciera exactamente lo mismo que hizo en aquella vez? Pues llegaría a Nueva York sin problemas, ¿no? Porque ya no hay icebergs, ¿no? Entonces, este, en la zona al menos donde, eh, navegó, eh, bajaban mucho los icebergs, ¿no? Que eran trozos de hielo que se desprendían, ¿no? De la parte del Ártico, pero cada vez hay menos, ¿no? Entonces, lo más probable es que el Titanic hubiera llegado muy bien, ¿no? A Nueva York, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, una de las cuestiones más importantes dentro de la estructura de la gente que niega el cambio climático, es justamente que en la Tierra ha pasado un proceso siempre de cambios climáticos, ¿no? No es, o sea, nunca ha sido estable el clima, ¿no? Ha habido procesos en los cuales, eh, tenemos la famosísima, seguramente, ha visto la película, ¿no? Este, la era de hielo, ¿no? Este, en donde la Tierra pasa por un proceso, primero, de, con, 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 se congela completamente casi todo en la parte norte, este, y la, y queda una ligera franja, ¿no? Este, en la parte del trópico, ¿no? De todos modos hace mucho frío. Entonces, ahí ha tenido, eh, eh, cuando escarban, cuando sacan estos grandes tubos de hielo en el permafrost, eh, han descubierto que no ha habido, no, nada más una, ha habido varias, ha habido varias, este, eras glaciales. Es decir, ha habido un cambio climático completamente brutal, ¿no? Donde primero, eh, la temperatura se eleva mucho, ¿no? Y después hay estas cosas de, eh, cambios climáticos, sobre todo brutales, que todo se congela, ¿no? Entonces, la gente que niega el, el cambio climático, dice, pues, este es un proceso natural de la Tierra. La Tierra constantemente está haciendo estos cambios climáticos, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que precisar, ¿no? Hay que precisar, eh, cuando ustedes entienden por cambio climático. Eh, si ustedes salen, de repente, no sé si han oído comentarios, sobre todo de señores, ¿no? De, yo cuando estaba joven, aquí todo era monte, ¿no? Así, en mis tiempos, el clima no era tan loco, ¿no? Una cosa, no sé si han escuchado comentarios. Eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa, jóvenes, eso tiene que ver con procesos locales. Recuerden que estamos hablando de la Tierra. No estamos hablando del, eh, México, en mi pueblito, que en lluvia, ahora ya no llueve, ¿no? Tampoco estamos hablando, no podemos hablar de esto del agua, ¿no? Que se acabó en Monterrey, ¿no? Pero eso es otra cosa. El agua no se acaba. El agua es constante. La misma agua que tuvieron el carbonífero es la misma de ahorita. Eh, lo que sucede es que no hay agua limpia. Ese es el problema, ¿no? Entonces, pues, sí, Monterrey está lleno de agua, pero el agua puerca, ¿no? Entonces, este, los políticos no se han preocupado por, eh, hacer sistemas de, en este caso, de, eh, tratamientos de aguas, pero eficaces, ¿no? No dejaron la mitad, ¿no? Porque la mayoría nada más llegan a dos, son como cinco etapas para limpiar el agua. Y nada más hacen dos, ¿no? Y quedan las aguas famosas tratadas, ¿no? Que si bien ya no tienen tanto excremento y tanto jabón, pero todavía no se pueden tomar, ¿no? Entonces, son las que usan para regar. Hasta eso, porque es muy caro. Eh, por ejemplo, no sé si conozcan los grandes lagos en Estados Unidos. Esos estuvieron a punto de desaparecer de la contaminación. O sea, el agua estaba ahí, pero estaba toda sucia. Entonces, eh, los gringos desarrollaron las cinco etapas, ¿no? Eh, de, de, y los canadienses para el agua, para limpiar el agua, limpiar el agua de la, eh, los grandes lagos estadounidenses y canadienses, ¿no? Y ahorita los lagos ya están como lagos, ¿no? Y todos los países desarrollados han limpiado su agua. Antes, por ejemplo, este, en el Támesis, eh, bueno, ustedes no sé si sean medio románticos, ¿no? Pero no se imaginan vivir, no sé, este, en la época de los caballeros ahí en Inglaterra, en el Támesis, ¿no? El, la pestilencia del Támesis, de los ríos en Europa era brutal. O sea, era insoportable. Y el agua era indebible. Entonces, durante mucho tiempo en Europa, el agua era una porquería. Por eso se desarrolló la industria de la cerveza y el vino. Porque, pues, la gente al no poder tomar agua, directamente tenía que tomarla de otra forma, ¿no? Cerveza, ¿no? Digo, qué complaciente. Entonces, eh, eso generó precisamente esa industria, pero hasta hace poco los países del primer mundo, sobre todo muy industrializados como Inglaterra, como Francia, Alemania, limpiaron los ríos. Y ahorita, pues, ya se puede circular, este, en el Támesis, o, bueno, caminar por el Támesis, ¿no? Caminar por el, el Rhin, que es en Alemania, ¿no? Los ríos más famosos. Aquí en México, pues, no, ¿no? Aquí lo que se nos ocurrió, en lugar de, cuando empezaba a pestarse el agua, en lugar de cuidarla, lo, lo que se les ocurrió fue entubarla, ¿no? Entonces, nos perdimos, a ustedes ya, a mí tampoco, por cierto, este, ya no nos tocó ver el río Churubusco, ¿no? El río Magdalena, ¿no? Y todo el río Consulado, ¿no? Todos esos ríos que bajaban a los grandes lagos que era aquí el centro, pues, ya no existen, ¿no? Están entubados y llevan aguas negras, ¿no? Entonces, otra, y otra idea que les quiero que les quede clara, es que en esto del agua, el agua no se acaba. Lo que pasa es que no hay agua limpia. Es el problema. Y una vez que el agua se evapora, pues, se quedan todos esos marismas de porquería e inmundicia, ¿no? Que tampoco limpian, ¿no? Entonces, vuelve a caer el agua y vuelve, obviamente, a llenarse todos esos marismas de porquería y lodos inmundos, pues, obviamente, a polucionar y empezarlo. Entonces, ese es el problema del agua. El agua no se acaba con eso. El agua limpia es lo que se está acabando, ¿no? Y no la están limpiando. Y no piensan invertir en limpiarla. Entonces, para que también sepan, ¿no? Porque mucha gente dice que el agua se está acabando. No, la misma cantidad de agua hay. Que hay ahorita, que hubo en el carbonífero, está ahorita. Es la misma. No, no hay ningún problema. El agua que nos llegó de los asteroides es la misma. No, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos grandes ciclos en donde el clima cambió en la Tierra y los negaciones. Bueno, está cambiando siempre. O sea, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros de que estamos quemando carbón? Estamos quemando carbón. Entonces, espérame que estos perros están locos. Es corriente. Este, una de las cuestiones es, ok, si avisa estos grandes ciclos de cambios climáticos, entonces, ¿por qué nos echan la culpa de que estamos quemando carbón? O estamos usando mucho petróleo. A mí me encantan los carros súper veloces, un súper jeep, ¿no? El clima siempre va a estar cambiando. Ok, eso fue un gran problema. Cuando se detectó, la gente que estaba estudiando este permafrost, se detectó estos cambios climáticos, decían, ¿pero por qué? ¿No? Este, una de las primeras cuestiones es decir, el origen de estos cambios climáticos. No había, no había una razón, ¿no? Una de las, ya se conocía que la inclinación de la Tierra, nuestra inclinación terrestre, es este, nos da las estaciones, ¿vale? Entonces, cuando, como tenemos una inclinación como de 20 grados, no estamos parejitos con el Sol, sino tenemos una inclinación, a ver si tengo una foto por aquí. Tenemos una inclinación de, este, 20 grados, más o menos, ¿no? ¿Es esta? No, no, no es esta, pero es muy parecida, ¿no? Tenemos, aquí estamos, entonces, el Sol, no nos llega parejito la luz del Sol, sino como tenemos una inclinación, a la hora de estar dando vueltas alrededor del Sol, este, se van generando las estaciones, ¿no? Entonces, sobre todo se nota mucho en los hemisferios, ¿no? En la parte central donde estamos, no, casi no se nota. Sí se notan, pero no mucho. Pero no sé si en alguno de ustedes hay podido viajar a partes norte. Este, ahí los climas, ahí sí los climas son brutales, o sea, los cambios climáticos, bueno, en el sentido de las estaciones es muy brutal. El, el otoño es otoño, ¿no? Y el invierno es invierno, ¿no? Y la primavera es primavera, ¿no? Aquí, pues, como que se nota, pero nada más porque verás más calor, pero en realidad hay lluvia de repente, pero no, pues no cae nieve, nada, ¿no? Entonces, eso, la inclinación nos da los, las estaciones, pero, ¿qué es o qué tiene que ver con los cambios climáticos a grandes escalas, ¿no? Una cosa es que cada temporada, pues, se les fue la vuelta al sol, invierno, este, primavera, verano, otoño, invierno, y se repite el ciclo, pero porque es cada más o menos unos 20.000 años descubrieron en el permafrost, de repente había un cambio brutal de clima, pero brutal, la Tierra se volvió otra cosa. Lo que sucedía, justamente, es que un cuate, ¿no? Aquí está, pero me tengo que ver si, de pronto lo acoto. Aquí está. Entonces, total que Naisu, apenas estaba descubriendo que había, hubo, no uno, como lo vieron en la película de la, donde sale el, de ese perezoso, el Cid, ¿no? La era del hielo, la era del hielo, sino que hubo varios periodos glaciales, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino? O sea, ¿cómo se generan? ¿Y por qué pasan cada cierto tiempo? Entonces, tuvo que llegar un serbio, un investigador, de hecho, también era astrofísico, se llamaba Milutin Milankovic. Déjame, tengo una foto de él. Fue el que introdujo el concepto, precisamente, de por qué se generan estos cambios. Entonces, aquí está él, ¿no? Y esto es una de las primeras actividades, Milankovic, las actividades que les voy a dejar, ¿no? Que me averigüen un poquito, ahorita les pongo bien, se los pongo bien, que me averigüen, este, lo que hizo Milankovic. La teoría, justamente, de la famosa precesión. La Tierra, no sé si ustedes, alguno de ustedes ha jugado trompo, alguno ha jugado, a ver si le van a su mano, tiene jugado trompo por ahí. ¿Nadie ha jugado con el trompo? Nadie, nadie. No, la verdad es que no. No, no, bueno, para los cursos ahora en presencial va a llevar un trompo, ¿no? Pero bueno, sabía, sabía, sabía que no lo habían hecho. Entonces, por eso traje mi video. A ver, me sé, a ver si lo puedo compartir. Nada más, este, a ver si aquí está. Bueno, no, no es mío, ¿no? Los movimientos del trompo, quiero que los vean. Entonces, déjenme, ahora voy a compartir pantalla. No la quiero poner aquí en mi pantalla, sino la voy a compartir en Zoom completa. Entonces, a ver, vamos a ver. Acá está. Es del YouTube, ¿no? Es prácticamente YouTube. Entonces, bueno, ¿qué es un trompo? Es un juguete, no sé, bueno, espero que al menos sepan qué es, ¿no? Es un juguete así como una pera, ¿no? Que tiene una puntita y cuando con una cuerda la enredas, lo sueltas y empieza a girar, ¿no? En el suelo. Y empieza a tener un movimiento de rotación. Pero lo que nos interesa a nosotros es justamente ese movimiento se parece al de la Tierra. Déjenme, a ver si le puedo poner play. El sonido no importa, nada más queremos, quiero ver que vean el trompo. Vamos a ver si. A ver si nos traba esto. Ahí está. Entonces. Para que el trompo se mantenga. Déjenme, le pongo pausa. Este es un trompo, ¿no? Nada más que es un trompo clásico, ¿no? Estos que te venden en los pueblitos cuando vas a Oaxaca o eso. Los trompos ya que venden aquí en las papelerías, ¿no? Hay comprensión, ¿no? Son de plástico, ¿no? Y tienen punta de plástico y todo eso, ¿no? Entonces, este es un clavo, ¿no? Tal cual y son de madera, ¿no? Yo tengo ahí los míos. Estos son peligrosones. Primero aprendan el de plástico y después este porque si se equivocan. Esa punta, pues, le puede dar un guamazo a alguien y luego me los cobran, ¿no? Me lo cobran a mí, ¿no? Entonces, bueno. Fíjense que el movimiento del trompo, una vez que lo sueltan, tiene este movimiento, se empieza a girar y se sostiene solamente por el clavo, ¿no? Empieza a girar y está completamente derechito. Ahí está, ¿no? Enrollan con un cuerdón, no sé si lo han visto. Lo voltean y es cuando empieza a girar. Ese movimiento que se mantiene, déjenme, le pongo pausa. Ese movimiento es como el de la tierra, ¿no? Está girando en su propio eje. Pero hay movimiento cuando el trompo empieza a perder, debido a que la tierra no le pasa. Lo tuvo desde origen, ¿vale? No es que esté perdiendo de velocidad la tierra, porque por la primera ley de Newton sabemos que eso no está sucediendo. Sino que en su origen, tú adquirió un movimiento que no habíamos notado porque pasa por mucho tiempo y no es notorio para nosotros, ¿no? No es como las estaciones que pasan cada año. Este movimiento surge cada 20.000 años, más o menos, ¿no? Y es este, el movimiento de precesión. El movimiento de precesión lo vemos en un trompo, cuando empieza a perder velocidad y empieza lo que se dice a cabecear un trompo, ¿no? Entonces, aquí está, le ponemos, ahí está girando, igual que la tierra, ¿no? Aquí está la tierra y este es un girosco. Este es la precesión. Este movimiento, cuando empieza a perder velocidad, ese que empieza a hacer, ese que empieza a cabecear como que empieza a hacerle así de ladito, ese se llama precesión. Este, el trompo, en este caso, lo está adquiriendo debido a que está perdiendo velocidad. Pero en el caso, en el caso de la tierra, lo adquirió desde que, bueno, se formó, ¿no? No lo habíamos notado, justamente, porque tiene que pasar mucho tiempo y las evidencias que teníamos, pues no eran muy buenas, ¿no? Hasta que llegaron la gente que empezó a explorar el permafrost y empezó a darse cuenta que las eras del hielo pasaron muy seguido, ¿no? Entonces, bueno, cada 20.000 años aproximadamente. Entonces, justamente este Milankovic fue el que, nada más dejen, voy a cerrar esto, voy a dejar de compartir. Milankovic fue justamente el que determinó que el movimiento de precesión de la tierra es el que genera, es el que genera estos, estas eras glaciales, ¿no? Y aquí está. Entonces, si se fijan, la precisión de la tierra, espérenme tantito. La presión de la tierra, justamente, es la que causa, la que causa que haya estas eras, estos cambios climáticos brutales, ¿no? Entonces, es algo natural. Cada 26.000, 21.000 años, la tierra va a cabecear, está cabeceando, de hecho, pero lo hace en unas escalas no humanas, ¿no? Cada 20.000 años, pues digo. Y es cuando van a haber estos cambios climáticos debido a esta precesión de la tierra. No precesa tanto, de hecho, no precesa tanto, no estás toda loca, no quedó bamboleando cuando se formó, debido a la luna. La luna lo mantuvo estable y nos mantiene estables. Si la luna no estuviera, esta estabilidad se perdería a empezar a cabecear más rápido, por lo que tendríamos unos cambios climáticos todavía más brutales. Yo creo que la vida no se hubiera dado. Entonces, imagínense, distancia al sol, adecuada para agua líquida. Atmósfera, adecuada para mantener al agua también líquida. Capa de ozono, adecuada, debido a, digo, para poder estar sobre la tierra, no en el agua, ¿no? Y la luna, su presencia hace que la tierra no esté cabeceando tanto. Sí lo hace, que es cuando tenemos estos, formación glacial, la formación de glaciaciones, cambios climáticos brutales, esos cambios climáticos que nos afectan, ¿no? Entonces, fue este señor, Milankovic fue uno de los primeros que se empezó a preocupar por esto del cambio climático, ¿no? O sea, ok, tenemos estas eras glaciales, ¿no? Estas no justifican el cambio global, o en este caso, climático actual. Esto es otra cosa. Son escalas muy grandes, ¿no? Ahora, este, ahora si quieres ver un cambio climático debido a la, bueno, te tendrías que esperar un buen tiempo, ¿no? Este, entonces, esa es la cuestión. Los cambios climáticos debido a la precisión, nada tienen que ver. Es algo natural entre la, la Tierra, y, bueno, la formación de la Tierra, y la estabilidad que tiene con el Sol, y la, y, bueno, en este caso, la, la Luna, ¿no? Entonces, fíjense cómo se alcanzó un punto de equilibrio tal que la vida se puede dar. Por eso es tan difícil encontrar un planeta con estas características, porque son muchas coincidencias, ¿no? Este, yo he estado trabajando un poquito con, bueno, he estado trabajando con chavos, estudio exoplanetas, y, bueno, lo que siempre pasa es que siempre te encuentras un planeta, o está muy grande, o es gaseoso, o está muy cerca de su estrella, o está muy lejos, es una cuestión que sabes que no se está formando agua ahí, ¿no? Agua líquida. Entonces, es algo, al menos en las estrellas que se estaba analizando, es algo muy difícil de obtener, o sea, no fue algo, lo que tenemos aquí en la Tierra, es algo muy, es unas cosas, unas coincidencias increíbles, o sea, por eso, este, es tan importante, pues, también este estudio, ¿no? de la cuestión del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, entonces, para que haya un cambio climático, bueno, puedes argumentar, ¿está cambiando el clima? porque la Tierra siempre tiene cambios de clima, no es cierto, sí está cambiando, pero a escalas, muy, muy, de mucho tiempo, entonces, por al menos, más o menos haciendo cálculos, la próxima, si es que llegamos, o si dejamos al planeta llegar a la precesión, más o menos, dentro de unos 30 mil años, es cuando vamos a tener la próxima, bueno, la precesión, tal que cambie un cambio climático, que vuelva a haber una hiera de hielo, unos 30 mil años, más o menos, entonces, pues no va por ahí, ¿no? Y creo que los cambios climáticos que hemos estado notando, sobre todo el aumento de temperatura en la Tierra, pues son, no son debido justamente a esto, de la precesión, eso fue un argumento inicial, de mucha gente que decía que, pues el cambio climático es algo natural en la Tierra, pues sí, pero no en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí es, sí es un argumento de que, sí, el clima cambia, pero no a escalas que estamos viendo ahorita, ¿no? Y sobre todo que estamos, la temperatura está aumentando, ¿no? La pérdida de permafrost también es muy preocupante, sobre todo les digo que las montañas y eso, se está perdiendo, ¿no? Digo, están encontrando muchos escaladores que llevan cientos de años muertos, ¿no? Pero, pero pues eso nos está diciendo que se está descongelando, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, hasta aquí, ¿tiene alguien alguna pregunta o duda? O comentario, comenten algo. Permítame un tantito. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, profe, yo tenía la duda de que, entonces, las únicas, bueno, el propósito de la capa, de la capa de sono, es solo protegernos de los rayos V, o también funciona con los rayos gamma, los de microondas, y así en general. muy buena pregunta, muy buena pregunta, Marco. Primero, la capa de sono se generó por casualidad, ¿no? Y resultó ser que tiene la capacidad de rebotar, ¿no? La frecuencia o la longitud de onda de los rayos V, esa frecuencia. Las microondas son transparentes en las microondas, la capa de ozono, y los rayos gamma ni le interesan. O sea, la capa de ozono, si por ejemplo explotar una supernova cerquita, y nos regalan los rayos gamma de la tremenda explosión, la capa de ozono no puede hacer nada. Es completamente transparente ante los rayos gamma. De hecho, lo único que puede frenar los rayos gamma, es una gruesa capa de concreto. Nada más. Así nos llega, y nos llegaría completamente. Entonces, fue mucha suerte que se generara una capa de algún compuesto, como es el O3, tal que nos proteja precisamente de algo que el sol nos está afectando. Las microondas no nos afectan, ¿no? De hecho, puedes poner tu sándwich, ¿no? No te va a pasar nada, ¿no? Bueno, cerca, que esté cerca, ¿no? Del microondas, ¿no? Los rayos gamma sí nos afectan, pero afortunadamente no abundan, ¿no? No abundan alrededor de la Tierra, ¿no? Si explotara una supernova muy cerca, posiblemente no llegaría ahí, pues sí sería como una explosión, o sea, lo que sale de una explosión nuclear, ¿no? Pues no nos va a entrar. Entonces, pero sí la capa de ozono no nos protege ni de microondas, ni de rayos gamma. Entonces, el gamma es más potente, se puede decir, que el O sube. Pero súper más energético. De hecho, los rayos gamma surgen a partir de, por ejemplo, de procesos súper energéticos. Solamente, en la Tierra, solamente un generador de rayos gamma. En el universo hay muchas cosas, ¿no? El centro galáctico, una supernova. Pero en la Tierra solamente, artificialmente, se puede generar con energía nuclear, ¿no? Con una explosión nuclear genera rayos gamma, ¿no? Entonces, muchas, por ejemplo, no se han visto eso de la bomba nuclear, la bomba atómica, que hubo en Japón, bueno, aventaron a Japón, Hiroshima y Nagasaki. Mucha de la gente no murió, este, por la explosión. Murió por la radiación, este, que estaban, no vivían en el centro. Hagan de cuenta que la aventaron en el centro, en el Zócalo, la bomba, y la gente que vivía en Tlanepantla, ¿no? Este, pues ya no le llegó la explosión, ¿no? Pero les llegó los rayos gamma, ¿no? Entonces, este, pues sí, los rayos gamma atraviesan y queman, no nada más atraviesan y queman. Entonces, obviamente, pues te quema internamente. De ahí que el cáncer y todas esas cosas, no te mata inmediatamente, pero, pues te quema internamente, no te quema las células. ¿Vale? Ok, perfecto. Sí. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Para que vean por dónde va a ir esto del cambio, cómo lo vamos a hacer. ¿No? Profesor, ¿no había visto algo de que un planeta como similar a la Tierra era el Klepper? ¿Klepper? Ah, ¿Klepper? Klepper, sí, justo. Sí, bueno, cuando se refieren parecido a la Tierra, primero, ¿a qué se refieren cuando es parecido a la Tierra? Se refieren a distancia a su estrella. Entonces, dicen, ah, pues está una distancia tal de la estrella, se parece a la Tierra. La otra es el tamaño, y la otra es que sea rocoso. Entonces, son las tres características. Hasta ahorita es muy difícil, muy difícil analizar la presencia del agua líquida a esas distancias. O sea, es muy complicado. Este, no podemos hacerlo todavía. Tenemos que hacer otros procesos para poder detectar agua líquida, pero las tres cosas que tiene para distancia, tamaño, y sobre todo la que sea rocoso. Pero de ahí, de ahí a que haya agua líquida, está, hasta ahorita, está bien complicado. Que yo sepa, estamos a lunes 13 de junio del 2022, este, todavía no detectamos, estamos seguros de un planeta fuera de la Tierra que tenga agua líquida. Sí hay, por ejemplo, aquí en la, aquí en la, por ejemplo, el Titán, una de las lunas de Saturno, este, tiene agua, pero está congelada por la distancia, ¿no? Está completamente sólida, es un hielote, ¿no? Entonces, pues no nos sirve de mucho un hielote, ¿no? Tiene que ser agua líquida, y que se mantenga el agua líquida, ¿no? Por ejemplo, muchos pensaban en terraformar Marte. El problema es la atmósfera de Marte. Es tan tenue, que no, si tú la llenas de agua, se va a evaporar, ¿no? No hay la presión suficiente, atmosférica, para que la, el, el agua en Marte se mantenga. Por lo tanto, se va a hacer gas, ¿no? Y se va a ir, porque ni siquiera, aquí la Tierra se evapora el agua, se forman, debido a la presión atmosférica, se forman nubes, ¿no? Y se acumula el agua y llueve. En Marte no se puede hacer eso. En Marte, debido a que no hay, la atmósfera no puede sostener, simplemente el vapor de agua se va a escapar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, de decir, bueno, ya nos echamos a este planeta, al cual nos vamos, ¿no? No, pues, donde no se puede, no podrías, al menos tener una vida como la que tenemos, ¿no? Tendrías que vivir encapsulado, en cosas muy extrañas, dentro de comunidades, ¿no? totalmente para generar atmósferas. Otra de las cuestiones es que la gravedad en Marte es mucho más pequeño. Entonces, una de las cosas que resiente el ser humano, por ejemplo, es que las rodillas ya no te funcionan bien. Las rodillas solamente funcionan 9.8. Están diseñadas evolutivamente para sostenerse 9.8. Si no es 9.8, creo que Marte es 3.4, una cosa así de aceleración gravitacional, lo que va a suceder es que tus rodillas van a empezar a fallarte, ¿no? No vas a poder doblarlas, ¿no? Vas a poder caminar como, como viejito, ¿no? Con los que te andan con la andadera, ¿no? Una cosa así. Entonces, es otro problema, ¿no? Entonces, tiene que ser un planeta con el tamaño exacto que genere 9.8 de gravedad como la Tierra. Si no, ni el agua, ni la vida humana podría generar. Por eso les digo que cuando uno empieza a estudiar estas cosas, dices, guau, cuánta coincidencia, entonces, de todo esto, ¿no? Otra de las cuestiones, por ejemplo, es, bueno, si, Astrid, te dije, ¿tú iba todo bien? Sí, muy interesante, gracias. Sí, es que luego uno se emociona, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, a mí me gusta que profundice el tema, como pues comienzo a comprender, ¿no? Porque, pues lo que yo pensaba era de que pues casi igual, porque pues similar creo que es un término. Sí, 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 y de hecho, digo, ese planeta se ha encontrado, pero no se puede saber más, y aparte está bien lejos, ¿no? Entonces, pues sí son grandes problemas, desafíos de la humanidad, tú dices, bueno, al menos cuidemos este, ¿no? Que está, otra de las cuestiones que me, bueno, yo cuando empecé a estudiar astrofísica y no me daba cuenta, es que la mayoría de las estrellas, cuando nacen, se generan, no es una, o sea, todo es un, es como una sala de maternidad, se generan muchas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la mayoría de las estrellas no, no están solas, están, están juntas, ¿no? Están varias juntas. ¿Por qué extraña razón el sol está solo? Es una de las cuestiones más, un enigma, ¿no? La mayoría de las estrellas van en pares, normalmente están en pares, o más, están en cúmulos, se llaman cúmulos estelares, ¿no? El sol quedó solito en su formación, y eso fue una gran ventaja también para la formación del sistema solar, porque al no tener una estrella cerca a otra estrella, este, tenemos la radiación suficiente como para que la vida se dé. Si hubiera otra estrella, pues el calor sería demasiado, y la atracción gravitatoria sería otra, mucho más complicada para que la vida se desarrollara. Entonces, estamos en una estrella especial, a una distancia especial, con una atmósfera especial, y con una capa de zona especial. Entonces, este, ¿Profe? Sí. Pero en sí, el sol no ha sido la única estrella que se ha quedado sola, ¿verdad? O sea, es como que, sí existen esos cúmulos estelares, pero, pues siento que surgen, ahora sí que solo en zonas específicas de, lo que es la galaxia, pero, por ejemplo, lo que es en Próxima Centauri, tengo entendido que es una estrella que igual se ha quedado sola. Por eso digo, no sé si el sol sea única. El problema, aquí viene el problema del Próxima Centauri, es que es una estrella roja, pequeñita. Entonces, es muy inestable. Entonces, si bien genera mucha radiación, porque es una estrella que no es, el sol tiene un tamaño, es mucho más grande, bueno, más grande que Próxima Centauri. Entonces, esa estrella es muy inestable. No, mantener la órbita de sus kilos, mantiene, evidentemente, gravitatoriamente, ahí están girando. Pero la energía que les llega a los planetas, que están ahí, es lo que tú decías. Empieza, empieza a aventar rayos gamma, empieza a aventar de todo, porque es muy inestable esa estrella, debido a su tamaño, ¿no? Entonces, tiene menos tiempo de vida que nuestro sol, ¿verdad? Al contrario, una ley en las estrellas, es entre más gorda, menos dura. Entonces, esas estrellas más pequeñas, va a durar así, muchísimo más que el sol. Las estrellas que duran poco, son las más gordotas, las más grandotas, ¿no? Había una frase muy famosa, que decía que entre más brilles, menos duras, ¿no? Le decían de los artistas, de los cantantes, que morían jóvenes, ¿no? Y sí, las estrellas también, una estrella que es más grande que el sol, brilla más, pero dura menos. Entonces, próxima a Centauri y Marco, va a ser una estrella que va, justamente, a durar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, mucho más que el sol. Ahorita el sol está a la mitad de su vida. No se espanten, le faltan cuatro mil millones de años. Entonces, pero está a la mitad, es como está su madurez, ¿no? Como en sus treinta, si fuéramos humanos, serían sus treintas, cuarentas, ¿no? Y bien, chavos, ¿todo bien? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Igual esto es un curso libre, estamos atacando muchos temas, ¿no? Y también, profesor. Sí, sí, adelante, adelante. Hablando de las estrellas, había visto algo de que, bueno, las estrellas que vemos, por ejemplo, en la noche, no están como que en tiempo real, o sea, que están como a millones o miles de años luz. Entonces, un ejemplo que dieron es como de que el sol, por ejemplo, de que si el sol se apagara, como está ocho minutos luz de la Tierra, pues tardaría ocho minutos, bueno, tardaríamos ocho minutos en darnos cuenta. Así es. con las estrellas, igual su luz, pues llega muchísimo después, porque es la radiación que emite, bueno, su luz. Sí, de hecho, eso tiene que ver, gracias, muy buenos comentarios, te digo, no tiene mucho que ver con, bueno, sí, tiene que ver todo. Este, es un tema multidisciplinario, ¿no? Entonces, cualquier tema de biología química que me quieran hacer, digo, esto hace más grande el curso, y lo hace muy divertido, ¿no? No es un curso de, va a pasar, ¿no? Y ya salir del CCH, Es decir, enterarnos, ¿no? Y conocerlo, ¿no? Este, la luz tiene una velocidad finita, Astrid, que si tú lo sabes, es 300 mil kilómetros sobre el segundo, más o menos, ¿no? Las distancias son tan grandes en la, en la, en el universo, en la galaxia, en todo, que a la luz, pues, le tardan en llegar, ¿no? Digo, nosotros no lo notamos porque pues somos muy pequeñitos, ¿no? La luz es inmediata. Pero, por ejemplo, a la distancia a la que se encuentra el Sol, lo que tú me comentabas, ¿no? La luz tarda ocho minutos en llegar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad no puede abarcar más, no puede ir más rápido. Entonces, tienes, para cubrir esta distancia, y esta superdistancia, pues, tarda cierto tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la, a Plutón, ¿no? El planeta enano, tarda cuatro horas en llegar la luz del Sol, cuatro horas. Entonces, si explota o desaparece el Sol, tarda cuatro horas en entrarse alguien en Plutón. Y así, entre más distancia haya, pues, la luz le cuesta más trabajo llegar, ¿no? Entonces, una estrella que tú estás viendo, las que se ven en el cielo, se le llaman las estrellas de la vecindad solar, pues, tienen cierta distancia, ¿no? Este, años luz, lo que es, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que esta próxima Centauri está, no, no, no se me lo quiero equivocar, pero creo que está tres, no me acuerdo cuántos años de usted. Pero vamos, le tarda años, tarda años a, a, a esa, a esa estrella, la luz estrella llegar a nosotros. Es muy curioso, ese ejemplo, ¿no? Que si alguna, una, alguna civilización que estuviera a miles de millones de años, no, no miles, pero cientos de años luz, ¿no? Millones de años luz de nosotros, y si pudiera ver su telescopio, lo pudiera enfocar, pues, lo que estaría viendo serían dinosaurios, ¿no? La luz de, bueno, la luz que estamos rebotando a, a otras partes del mundo, es, este, justamente, sería de la época de los dinosaurios, ¿no? Entonces, porque apenas esa luz está llegando a otras estrellas, ¿no? Si lo quieres ver así. Sí, es por eso, porque la luz es muy, es, tiene cierta velocidad, y las distancias en, en el universo son enormes. Sí, Astrid, ¿todo bien? Sí, 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 muy increíble, gracias. Está muy bueno el tema, ¿no? Se da para mucho, ¿no? Entonces, este, sí, esa es la cuestión. Entonces, en cuanto, bueno, regresemos, como changos sin pelo, ¿no? A la Tierra. Y este, esta es la cuestión, jóvenes, la, la, la cuestión, primero, los primeros cambios climáticos que se obtienen, la Tierra de manera natural, es por precesión. Entonces, la precesión causa que tengamos cada cierto ciclo, 20 mil, 30 mil años, eras glaciales, ¿no? Eras glaciales, ¿no? Y va a volver a suceder, pero va a tardar mucho. Entonces, una de las cosas es, es que estos ciclos, espérame tantito, aquí está, aquí está, estos ciclos, pues no son la causante, ¿no? Del cambio climático, ¿no? Entonces, son los, en este caso, los causantes, pero, a nivel, de escalas del sistema solar, no lo que estamos viendo, ¿vale? Uno de los primeros temas que quiero que se les quede claro, primero, descartar cosas, ¿no? Porque no, cuando uno habla de cambio climático, es que mezcla muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en, justamente, puro dióxido de carbono, que es lo que está causando, que la temperatura de la Tierra está aumentando artificialmente, no es natural. Si el humano desapareciera, pues, ese incremento, pues, se detendría. Otra de las cuestiones jóvenes, con respecto al dióxido de carbono, que es lo que vamos a ver mañana, es que, pues, dices, ok, voy a volverme hippie, voy a vivir así en mi comuna, ya no voy a consumir electricidad, bla, bla, no importa, el dióxido de carbono no desaparece, la cantidad que estamos generando se va a quedar ahí, ahí se va a quedar. Entonces, este, no importa que ahorita nos detengamos, ya el nivel de partes por millón que estamos generando, ahí se quedó. Entonces, es bien importante detener ya la generación de, porque aunque ahorita nos detengamos, si por ejemplo hay 400 partes por millón, si desaparecemos ahorita, esas 400 partes por millón van a seguir, van a continuar durante miles de años. Entonces, por eso es crucial, crucial, este, detener esta generación de dióxido de carbono, que es lo que nos está dando, perdón la palabra, pero nos está dando en la madre, ¿no? Entonces, de ahí, porque no nada más está, lo estamos generando, sino se está quedando. Entonces, si ahorita nos detenemos, la cantidad que ya generamos, 400, por ejemplo, se va a mantener, y no va a desaparecer. Entonces, por eso, por eso la importancia, el dióxido de carbono no desaparece. Es ya, o sea, mucha gente cree que, ay, bueno, ya, ya no voy a, este, voy a andar en bici, no sé qué. Pues sí, pero ya el error, ya lo, ya lo cometimos los humanos, ya se quedan los 400 partes por millón. ¿Vale? Entonces, este, por eso es importante. Nos vamos a concentrar justamente nada más en la, el dióxido, el ciclo de dióxido de carbono, y la, obviamente, el efecto invernadero, que por ahí mencionaron, que son los del cambio climático, nada más. Hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que, que también estamos dando en la torre, pero no tienen, no, para un curso, sería más de biología, ¿no? Y esto es atmósferas, ¿no? Pura atmósfera. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda hasta aquí. De mi parte, ninguna. Vale, ¿alguien más? ¿Algún comentario quieran hacer? Bueno, profe, yo tengo una duda. Adelante. Este, bueno, uno de los planetas, he sabido que tiene incluso un aroma, su atmósfera, que produce, pero ¿cuál es ese? No recuerdo cuál es. sí, bueno, los aromas, los aromas que se generan en, en los planetas, debido a la presencia de hidrocarburos, no sé si llevaron, este, su clase de química, su curso de química, los hidrocarburos son la parte aromática, ¿no? Son los que generan aromas que podemos notar. El ozono, también, no sé si alguien es, el ozono huele, tiene un olor, ¿no? Tiene un olor como, como, como dulzón, ¿no? El oxígeno, tres veces, o el O3, o el ozono huele. Pero lo, en general, los aromáticos son los hidrocarburos, ¿no? Bueno, y muchos planetas, por ejemplo, Venus, ¿no? si quieres verlo así como, y no son agradables muchos, ¿no? Los hidrocarburos, ¿no? Entonces, en el caso de Venus, por ejemplo, huele a huevo podrido, ¿no? Olerías, podrías estar ahí, este, en la, en su, digamos que, de ciencia ficción, pero pudieras estar en la atmósfera de Venus, olería a huevo podrido. Y una, una cantidad bastante fuerte. Entonces, y bueno, todos esos malos olores que se les vienen a la mente, justamente, son de hidrocarburos. Entonces, la mayoría de los hidrocarburos están en los planetas gaseosos. Entonces, si tú te pudieras acercar en Júpiter, no sería agradable el aroma, olería a todas las inmundicias que te puedes imaginar, o el tipo de compuestos que están hechos esos planetas, ¿no? Metano, ¿no? El olor a, el olor a mierda, por ejemplo, es del metano, ¿no? Entonces, justamente la producción de metano viene del excremento de las vacas y los puercos, ¿no? Bueno, y todo el ganado, ¿no? Entonces, pues, no sé si te has acercado a una granja, ¿no? De estos de puercos o de vacas, pues, el olor no es así que digas, qué agradable es, ¿no? Entonces, pero es Venus, es Venus, Marco. Bueno, todos los planetas, de hecho. Había escuchado de Urano, especialmente. Sí, Urano también, o sea, todos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y Venus también, huelen, pues no huelen bien, ¿no? Pero viene de hidrocarburos, échale un ojito a hidrocarburos, sobre todo a la parte aromática, hidrocarburos aromáticos, y muchos compuestos, esos compuestos están en esos planetas. Ok, profe, vale. ¿Algún otro comentario, duda? Oiga, profe, entonces, este, los cambios, bueno, climáticos locales, como dijo hace rato, por ejemplo, en ciertos países, así está cambiando el clima, ¿eso también es efecto del cambio climático, y el calentamiento global, del mundo, o es de, por otra cosa? Te lo voy a poner así, el, el cambio climático, es que te digo que es la palabra, ¿no? En español, bueno, déjame, déjame pongo ya aquí la, en español tenemos, ¿cómo diferenciar? Porque tenemos una sola palabra, clima. En inglés tienen dos palabras, que es weather, que es el local, y el climate, que es el mundial. Entonces, una de las cuestiones es, velo así, si lo quieres ver así. Todo es algo promedio, ¿vale? Entonces, no sé, el clima, bueno, el weather, o el cambio climático global, tiene que ver, por ejemplo, si nos queremos ver como humanos, es nuestro estado de ánimo, ¿no? Del día, ¿no? Hoy estamos tristes, de repente estamos contentos, de repente estamos de mal humor, ¿no? Son locales, son cambios locales. En cambio, el climate, el global, es tu personalidad. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un día puede estar de malas, ¿no? Pero no quiere decir que tu personalidad sea estar como gruñón, ¿no? De los, la blanca nieves, ¿no? Todo el día de, todo, toda tu vida enojado, ¿no? Son cambios locales que, por el día, ¿no? Puedes tener, estar deprimido, unos tres días, ¿no? O puedes estar muy contento, un día, o puedes estar muy enojado, mira mitad del día, puede ser enojar. Esos cambios de, de, de estado de ánimo, son locales. Mientras que el clima, bueno, el clima en general, el global, es tu personalidad, desde que naces hasta que mueres, ¿no? Entonces, no sé si por ese, con ese ejemplo, se puede entender más o menos cómo es la idea. Sí, 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 profe, gracias, ya entiendo más. Sí, porque mucha gente asocia el cambio climático con los cambios locales, ¿no? Que no está lloviendo en Monterrey, ¿no? Que no está, que hay un huracán en, en, en Oaxaca. Esos cambios locales. Y eso no es propiamente el cambio climático. El cambio climático tiene que ver, tomar en cuenta, por eso es tan difícil estudiarlo. Porque cuando tú tienes que, tienes que tomar datos de todos, unas ciertas bases, ¿no? De varias, tanto en la tierra, este, como en el mar. Porque también el mar juega un papel crucial en el cambio climático. La temperatura del mar, ¿no? Y su acidificación. Porque el, el mar absorbe, es un gran filtro de dióxido de carbono, pero tiene un límite. Entonces, entre más dióxido de carbono estamos, estamos acidificando, se dice, o haciendo lo más ácido al mar. Entonces, va a llegar un momento en que va a llegar un tope. Y este, y el mar no va a poder ya más absorber este dióxido de carbono. Y es cuando, es lo que se teme, ¿no? Si se llena, llega un momento de acidificación tan alto, pues las especies animales en el mar no van a poder sobrevivir. Y no estamos hablando de, de grados centígrados. Estamos hablando del mar, como, no la temperatura del mar, sino su absorción de dióxido de carbono, que vamos a ver más adelante. Entonces, para que también entendamos que esto, el cambio climático es algo global, ¿no? Por eso, este, se han hecho intentos. Hay gente, hay, yo sé que no creen, pero hay vido políticos en el mundo que han intentado hacerlo esto global. Esto no es algo de que México y que Venezuela, no, no, no. Es algo global. Pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces, a fuerzas quieren verlo como su país, ¿no? No, esto del cambio climático no es de un país, es global. Si tú haces algo ahorita, estás afectando a todo el globo. Entonces, y debemos dejar de pensar un poquito como, ¿cómo, cómo le ponemos al deano? Es decir, que nada más mi comunidad, mi país, ¿no? Y los demás, pues no sé, ¿no? No, es que lo que hagan en el otro país también afecta al globo. Entonces, por ejemplo, lo que hagan en Haití, pues nos afecta a todos, ¿no? Entonces, también esa, el cambio climático no tiene nada que ver como un país. Es, ¿cómo pensamos como habitantes de un globo, no? Y eso está muy difícil. La política se impone y, pues, yo creo que ya lo vieron, ¿no? Digo, México no se caracteriza mucho por ser colaborador en esto del cambio climático. No estamos haciendo una refinería de petróleo, ¿no? Entonces, pues, los orgullosos como país no estamos, ¿no? No estamos colaborando mucho para el mundo. Y a ver, hazlos cambiar de, hazlos cambiar de parecer, Te van a echar que eres de derecha, que eres fifí, que eres no sé qué, este, estás en contra del pueblo, no sé qué, pero estamos haciendo una refinería para quemar fósiles, bueno, este, combustibles fósiles. Eso es dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si les importa el cambio climático, pues, es medio absurdo regalarle al mundo una refinería de petróleo, ¿no? Pero, les digo que hay muchas cosas en juego, mucha política en eso, ¿vale? No sé si tienen algún otro comentario, digo, también sirve para que se desahoguen esas cosas, ¿no? ¿Nadie quiere comentar una deuda? ¿De mi parte no, profesor? Vale, entonces, bueno, este, dos cosas, una, el cambio climático no tiene nada que ver con que Monterrey no llueva, bueno, sino tiene que ver con las temperaturas y la cantidad de dióxido de carbono en el mar. Entonces, eso es el cambio climático en el mundo. Y como este, si este, está aumentando, hay una evidencia de que la presencia humana, de la quema de carbono, de la quema de productos fósiles, desde que inició, en la época industrial, no sé si van bien su curso de historia, cuando empezó la época de la revolución industrial con los trenes, y todo el ferrocarril, y todo eso, empezó la quema, empezó la quema, y empezó la deforestación, sobre todo en los países civilizados, los gringos acabaron casi con todos los bosques, ¿no? Acabaron casi con todo el búfalo, con los bosques, y empezaron a quemar petróleo, como se perdió. Eso fue una época, y se empezó a notar. Ahora, ¿cómo lo notamos si no teníamos forma de medirlo? Bueno, eso lo vamos a ver mañana, con la presencia de, nada más les voy a dejar una tareilla por ahí, este, para que me la manden. Una, este, más o menos, que le echen un ojo a los ciclos de Milankovic, que son los ciclos naturales de la Tierra, que es un cambio natural de la Tierra. La otra, déjenme, me hago más grande. un poquito, esta cosa está muy padre, pero sí, muchos botones, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, ahí está, y me hago más grande. Ok. No tan transparente, ¿no? Ahí estoy. Este, la otra es eso, y la otra que, le echen un ojo a la famosísima curva de Kilik. Ahorita les escribo aquí en la, déjenme, escribo aquí. Me hago para acá. Aquí estamos. Entonces, entonces vamos a poner, aquí está, vamos a poner la positiva nueva. Vamos a poner el texto. Ahí está. Entonces vamos a poner, le vamos a escribir curva de Kilik. Eso va a ser fundamental para la, el estudio de la, en este caso del cambio climático, lo que hizo este señor, Kilik. Ahí está. ¿No? Entonces, la pongo completita y me desaparezco tantito, para que vean, este, échale un ojo a eso, busquen curva de Kilik. Esta curva de Kilik, la voy a adelantar, digo, tampoco sorpresa, ¿no? es, fue el primero en Hawái. Había unos telescopios muy famosos en la, en unos cerros, bueno, no unas montañas en Hawái, que también estaban estudiando la, él se le ocurrió una, fue el primero que diseñó un aparato para medir la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Y se puso a medir, ¿no? Eso empezó en los cincuentas, ¿no? Entonces, se generó la famosísima curva de Kilik. Entonces, esa base crucial es la base, la base para el estudio de la, del cambio climático, ¿vale? Entonces, échale un ojo, este, me mandan sus, algún comentario que tengo, bueno, hacen una, una hojita, una hojita nada más, de qué es la curva de Kilik, ¿no? De hecho, mañana la vamos a discutir, les voy a platicar más o menos, pero quiero que sepan, que tengan idea antes de, de venir al curso, mañana, para que sepan más o menos de qué se trata esta curva de Kilik, que es la base. Ese es, no es, no es un secreto, no es nada, este, no es una sorpresa, es una curva, bueno, es una gráfica que mide la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y como él se sorprende, bueno, empezó en los cincuentas, y siguió midiendo, y siguió empezando a dar cuenta de algo. Obviamente no, la vida no le alcanzó, tu hijo siguió, y la curva de Kilik, y luego se comparó con las, el, el dióxido de carbono, que permanece en el permafrost, ¿no? Lo empezaron a estudiar, y bueno, fue un escándalo. Fue cuando empezó a darse cuenta de que el cambio global, bueno, la temperatura del globo terráque estaba cambiando, debido a la presencia humana, ¿vale? Esta curva fue fundamental para darse cuenta. Fue por ahí por los 1950. Entonces, echen un ojo, ¿no? Por favor. Ahí le escriben en su, ahí en una hoja pequeña, ¿no? Algo para que la busquen, que la, es la base del cambio climático, ¿no? Para que ya se vuelvan todos unos activistas, ¿no? De defender al, y se den cuenta en el, en la broncota en la que estamos, ¿no? Hay un libro, hay un libro que acabo de leer, hay un libro que acabo de leer, que hay una, hay, no sé, como ustedes saben, hay miles de libros, ¿no? Se escriben sobre el tema negándolo, o, o, o diciendo, déjame algo más para ello, o diciendo que estamos ya, nos cargó, pues, lo que quieran, este, este, pero en general, hay miles de libros, pero hay uno en especial, luego, lo malo es que la mayoría de ellos están en inglés, pero de todos modos se los puedo pasar, de la psicología, de la negación, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente cuando, aún viendo, aún viendo este tipo de cosas que ya nos cargó el payaso, aún así como que negamos, ¿no? No nos gusta, como que lo ponemos abajo de la fombra, ¿no? Es como la chica o el chico que los, se da cuenta, como que no quiere darse cuenta de que lo engaña, ¿no? La cosa así, nos gusta vivir engañados, entonces, este, algo así, es un tema muy interesante, cuando vean la curva de Killing, y la entiendan, se van a dar cuenta del problema en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, pero bueno, este, échale un ojo, jóvenes, ¿vale? Algún otro, ya como comentario final, para dejarlo por aquí, para, por hoy, y que se quede las otras horas, para que ustedes trabajen en estos temas, digo, no se compliquen la existencia, nada más, este, ¿cómo me enviarían su, su trabajo? Este, en el Teams, ya ves que acabo de abrir un Teams, todos, todos los que están aquí, pues ya se dieron cuenta que el Teams sirve, ¿no? Porque si no, no estarían aquí, este, mándenmelo al chat de ti, mándame una foto, ¿no? De lo que, de alguna hojita, o un documento, si lo hicieran a mano, pues, me mandan la foto, si no, la hacen en Word, pues me lo mandan en Word al chat, ¿no? Ahí lo pegan como si fuera un chat normal, el Messenger o el WhatsApp, ¿no? Puedes mandar archivos adjuntos, ¿no? Ahí me lo mandan, para yo tener referencia a su trabajo, ¿no? Este, va a ser esta curva de aquí, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Podrías repetir, profe, en qué parte se lo tenemos que mandar? En el chat del Teams, ya ves que estamos en el Teams, ya los añadí a todos ustedes, este, hay un chat, ¿no? Como en el, como en el Facebook, que sería el equivalente al Messenger, ¿no? Este, y ahí me escriben, ¿no? Me pueden escribir si quieren, si tienen alguna pregunta, duda, algún material que quieran compartir, ¿no? Lo que sea. Y ahí pueden, ustedes pegar, este, adjuntar material, ¿no? Como le hacen en Messenger, le hacen en WhatsApp, le quieren mandar una foto a alguien, le ponen el, el, el iconito del clip, ¿no? Y suben cosas, ¿no? Igualito. Ah, ok, profe, gracias. Puede mandar una foto, puede mandar el, el archivo de Word, puede mandar el PDF, lo que sea. Lo que sí es importante es que sea en el chat. Revisen que el, si los que no hayan usado mucho el Teams, el Teams tiene un chat, ¿no? Entonces, bueno, es interno, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan mandar sus cosas, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Ninguna, profesor. Perfecto, entonces, lo dejamos por aquí, jóvenes, para que no se me vayan a fastidiar, y te digo, ya empieza a ser como hambre, ¿no? Entonces, sí, este, mañana analizamos la curva de Killing, que es la base del cambio climático, este, para que ustedes vean, el, la, esto es un problema mucho más grande de lo que ustedes imaginaban. no tiene nada que ver, les digo, con que llegue un huracán a, puede ser una consecuencia, pero no tiene nada que ver con que llegue un huracán a Oaxaca, o, si quieres, o Monterrey, o que haga mucho calor, ¿no? Que decía mi abuelita, no, es que en mis tiempos no hacía tanto calor como ahorita, no, eso es otra cosa. Tenemos que tener una, no ver el árbol, sino verlos, como en el fondo, ¿no? ver el bosque. El cambio global tiene que ver con cosas de todo el mundo. Entonces, la primera, la primera medición mundial, es la famosísima curva de Killing, ¿no? Podríamos decir que es el padre del cambio climático. ¿Va a venir? Lo quiero dejar hasta aquí, para que no se me, vayan a, intumir, ¿no? Váyanse a tomar el salecito, vayan a disfrutar el día, ¿no? Está bueno. ¿Qué pasó, Marco? ¿Ibas a decir algo? Este, sí, profe, le iba a comentar si nos podría dejar el nombre del, del, ¿cómo se llama? De Melankovic. Ah, sí, perdóname, qué bueno, es un nombre bien raro que ni yo me sé. Este, espérame. De hecho, les dejo la diapositiva, para que vean, este, ahí me lo entregan todo junto, ¿no? Lo de Melankovic y lo de, eh, Killing, ¿no? Es que era serbio, ¿no? Tenía un nombre bien raro. Entonces, este, aquí está el apellido, ¿no? Melankovic. No se vayan a clavar en mucho lo que él hace, no, 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 porque hizo teorías matemáticas muy fuertes, ¿no? Sobre el movimiento de la tierra. Entonces, este, no, 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 nada más, más o menos en que él no colaboró técnicamente hablando del, eh, el cambio climático, sino explicó cómo el cambio climático natural en la tierra es, este, no tiene nada que ver con, o sea, fue de manera indirecta porque él vivió en la época de la primera guerra mundial y la primera observación del cambio climático como evidencia es en los 50, pasaron 40 años. Entonces, él más bien dio una solución a por qué existían, existió sí del perezoso, ¿no? Y esa, y todos, esa es la época de la era del hielo, ¿no? La era de glacial, por la precesión de la tierra, que bambolea, si vieron el trompito, ¿no? Cuando empieza a perder velocidad, empieza a hacerle como así, ¿no? Empieza a hacerle así. Sí. Entonces, esa, esa, esa precesión es la que hace que el clima cambie en la tierra cada unos 26 mil, 30 mil años, ¿vale? Nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos. Ahí le echan un ojo y me lo mandan, por favor, una hojita por cada tema, ¿no? Este Milankovic y este Kilin, que son los padres, se podría decir, indirectamente Milankovic y directamente Kilin, ¿no? Este, del, el estudio del cambio climático. Y ya de ahí, a los que les gusta, bueno, este es todo un tema y mucho trabajo, ¿eh? Por si estaban pensando qué estudiar. Sobre todo en el, dejar de pensar México, trabajar, de trabajar en México. Ustedes estudian inglés y, y si estudian algo de este cambio climático, seguro encuentran chamba en alguna parte del mundo, ¿no? A los que les gusta viajar, ¿no? Se los digo porque estuve trabajando en Estados Unidos, ¿no? Pero no de esto, sino astrofísica. Entonces, este, siempre hay trabajo, jóvenes. Por si les, por si tenían miedo, ese miedo, ¿no? De que, ay, no voy a encontrar trabajo. Es que estás pensando localmente. Piensa en el mundo. Uno de los trabajos más solicitados en el mundo es, analista, bueno, científico del clima. Y se va a poner mejor, Así que, hay mucho que hacer, jóvenes. ¿Vale? Entonces, no sé, ¿algún comentario final? No, profesor, ninguno. Perfecto. Entonces, pues, vayan a descansar, a dormir, a tomar el sol, como lagartijas, este, lo que quieran, no se me espanten, disfruten el planeta, que se va a poder peor mañana. Dale, jóvenes, pues, cuídense mucho. Ah, por cierto, yo en el team voy a, este, al final, ahorita voy a finalizar la sesión, y yo en la noche, tarde, noche, les cuelgo el video de la sesión, por si quieren echarle un ojo a algo. ¿Ok? Sí, profesor, muchísimas gracias. Gracias, profe. Pues, cuídense, gusto en conocerlos, espero no se me depriman. Vale, cuídense mucho, nos vemos mañana, a las 10 igual. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana, profe, gracias. Gracias.